Estamos grabando. Bueno, bienvenides a la segunda sesión, aunque sería el tercer vídeo de Dragon Haste de Waterdeep, del golpe de dragón, una aventura de Dungeons and Dragons, que estamos jugando aquí pues un grupo de amigues. En la sesión anterior nos quedamos con nuestros aventureros dormidos en la taberna del portal Bustezante, después de una aventura bastante trepidante en la que hubo varios encuentros, unos Kenkus, entre ellos, teniendo un compañero Kenku en el equipo, Tizu Pluma Gris, al que tuvo un dilema, tuvo un pequeño dilema moral. Fue problemático. Pero bueno, la historia comenzó con que en el portal Bustezante, Bolo les encargó una misión que consistía en rescatar, bueno, encontrar a un amigo suyo llamado Flon, que había desaparecido, y eso les llevó a, digamos, averiguar cosas sobre las facciones de, sobre dos de las facciones de Waterdeep, de Aguas Profundas, el gremio de Sanazar y los Centarim. Al final rescataron a Flon y rescataron sin querer también a Renar Neverember, el hijo del Neverember Lord de Neverwinter, y les confesó que probablemente hubieran confundido su... lo hubiesen confundido con Flon. Bueno, a Flon le hubiesen confundido con él y por eso se le hubiesen, se le habían llevado. Y la cosa es que Renar les confesó que creía, sospechaba que le habían, les habían secuestrado porque su padre hace mucho tiempo había malversado fondos de lobas profundas, y se creía que tenía un gran tesoro escondido en algún lugar de la ciudad y que puede que los, las diferentes facciones estuvieran, estuvieran buscándose de suelo. Cansados, muy heridos, muy traumatizados, nuestros aventureros volvieron al portal bostezante y se echaron directamente a la cama aquellos que no se bañaron. Yo creo que bañé. Vale. Yo no me bañé. Por esto sí. Y eso es. No recibieron su recompensa porque era muy tarde, pero supongo que hoy querrán cobrar. Amanece un nuevo día en aguas profundas. En el portal bostezante reina el silencio. Así que las mañanas no son muy ajetreadas, sobre todo después de una noche de juerga. Si bajáis, lo que encontráis, sobre todo, es a los empleados del portal bostezante, limpiando los restos de la noche anterior y preparando las mesas para aquellos madrugadores que quieran desayunar. En una esquina muy madrugador, justamente en una esquina en la que entra unos rayos de sol por la ventana, Bolo está escribiendo lo que será su siguiente novela, probablemente en su siguiente guía. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis en vuestras habitaciones? ¿Quién es el primero en bajar? Cordenia ha madrugado mucho para mandar la ropa a reparar y lavar, porque la apuñalaron mucho y había sangre y barro. Y ha bajado a buscar buena luz, vestida con lo que le queda, que es el disfrado culo. En lo que le repara la ropa y cuando bajan los demás, pues está desayunando en una mesa con buena luz y está escribiendo, está con una libreta pequeña, escribiendo y haciendo cuentas y tiene delante cinco pequeños montoncitos de dinero, de oro y plata y cobre y un vial con una poción. Es verdad que habíais conseguido botín de las misiones anteriores. ¿Botín a repartir? Todavía no está repartido. Podríais emplear parte de la mañana en repartirlo. Vale, ¿qué está haciendo Odriel? Odriel seguramente se haya despertado temprano, perdón, pero no ha bajado, sino que como la mañana anterior, o sea, la noche anterior se acostó relativamente pronto, pese a que se lavó y tal, lo hizo quizás demasiado rápido y cuando se despierta ve que la armadura no está todo lo perfecta que a él le gustaría. Y entonces, coge un poco de agua en una palangana y con un paño limpio empieza a restregarla y limpiarla para quitar, ya no a las manchas de sangre que se había conseguido quitar el día anterior, sino los posibles restos de tierra, la parte de abajo de haber estado andando y tal, intentar quitarle el ligero suciedad del pulvo del camino, quiere dejarla impoluta y brillante como estaba el día anterior. Muy bien. ¿Qué está haciendo Jarca? Jarca también se ha levantado relativamente pronto y como anoche se bañó, porque por supuesto no se iba a meter sucia a la cama, pues ahora mismo ha empleado un buen rato en quedarse delante del espejo y arreglarse el pelo, que hoy lo tiene especialmente rebelde, y se ha puesto una muda limpia y bueno, se ha puesto así un poco guapa y ha bajado a pedirse el desayuno completo más contundente posible y se lo está comiendo muy alegremente, pues no muy lejos de Cornelia. Desayuno en plan continental con... de todo, o sea, combustido, alubias, todo lo que hay en la cocina. Muy bien. ¿Y Leorín y Tizu comparten habitación? ¿Tienen habitaciones separadas? Sí, compartimos, ¿no? Sí, compartimos, sí. Sí, sí. A ver, Leorín no madruga, Leorín se despierta sola y ve que está en la entrada de sangre y se asusta en plan, si no me tocaba la regla, ¿qué ha pasado? Y luego como que dice, ah, sí, es verdad, es verdad, es verdad, y se vuelve a tomar, uno lo va a tomar. Pues ya luego, pero como si iba que tiene el anillo, de pura, es como, ya, ya está, y me vuelve a currucar. Y Tizu, ¿qué tal ha pasado la noche después de haber visto otros... otros Kenkus? Muy mal, muy mal. Tizu no ha dormido nada, casi, y ha madrugado mucho, y desde primera hora se lo puede encontrar en una de las mesas del comedor, solo que en vez de comer está el currucado en una silla, y la taza del desayuno la usa para agitar unos dados, golpearlos contra la mesa y mirar el resultado, y está como, eh, enganchado en esa dinámica de manera obsesiva. Ay, pobre. Muy bien, pues, eh, podéis ir juntándoos cuando queráis, eh, no sé quién bajará primero, bueno, eh, probablemente Tizu lleve despierto mucho más tiempo que Cornelia, así que Cornelia, vamos, probablemente te encuentres a Tizu, el primero, de hecho, ni siquiera estará a bolo, eh, cuando bajes tú, Cornelia. Bien, porque no le voy a dejar a bolo la mesa en la que da la luz estupenda de por la mañana, pero Cornelia está distraída haciendo cuentas en su liberteta. Vale. No le va a hacer mucho caso a Tizu, va a desayunar, y está, va, va. Primero separa los montones, hago mis cuentas, separo los montones, hago los cinco montones, y luego voy haciendo cuentas en mi libreta verde y voy... Vale. Supongo que igual, Jarca es la siguiente en bajar, porque Leorina estará durmiendo y Odriel está muy ocupado en este momento limpiando, puliendo muy bien su armadura. Ajá. Sí, yo, eh, bajo un poco después de Cornelia, y al verla en una mesa, pues, le pregunto si me puedo sentar, antes de que me responda ya me he sentado, y estoy llamando a... Jarca, cuando bajas, ves que Cornelia está vestida con su traje de culo. Ah, es verdad. No la habías visto antes, no la habías visto antes. Me cuesta reconocerla, y me siento, pido el desayuno porque me rompan las tripas, y después me quedo mirando a Cornelia. Oye, ¿te importa que te pregunte de que vas vestida? De... culo. Eso es lo que me parecía. Tremendo. Estaba entre melocotón y culo. Habíamos, habíamos hablado de esto, no puedes sorprender. Pensabas, pensabas que bromeaba. Quería pensar que estabas de comer así, pensaba que, no sé, que no te tendrías un disfrace. Pensaba que nadie, ningún sostre en la historia había fabricado un disfrace de fútbol, pero veo que me equivocaba, francamente estoy embargada por la emoción. Pero, ¿cómo es el disfrace? ¿Es como una mascota de fútbol americano? ¿Su cara es o mapudelán o así? Sí, es como el maticono del melocotón. Vale. Pero en vez del tallito verde, el sombrero es como un soplito de aire. Es que... Y por el agujero, por donde sale la cara, alrededor hay como arruguitas. Eres mal que sigo con el melocotón. Cornelia, dime una cosa. ¿Le suele dar mucho gusto a este... A esta vida? Ehm... Porque nada es lo que reservo... Para cuando no me quede la ropa limpia, como es el caso hoy. O para eventos especiales. Porque... Tengo que preguntar... ¿Qué tipo de evento especial... Ehm... Fiestas de cumpleaños para niños... Ehm... Eventos en residencias de la tercera edad... Ehm... Despedida de soltero, supongo. No... 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 Quiero decir... A veces sí, pero por lo general... La gente se espera en disfraz como... Sexy y no es lo que reciben cuando llego con... Ya... Igual, pero además eres una invitada. Más que... Ser... Ehm... Sí... Es como una broma pesada... Ya... Para el novio... Por lo general... Ya... A ver, tiene su encanto, eh... Quieres decir... Hace falta algo mucho peor que un disfraz de culo... Para... Deslucir... Tu atracción natural... Eso es cierto... Y... Es sorprendentemente... Comodo y calentito... Tiene pinta de ser muy poco de calentito... ¿Te importa si te toco el culo? Estoy todo culo... Ahora mismo... Adelante... Pues... Voy a... Voy a levantarme un poco... Y le voy a tocar así... Los cachetes del culo... Es suave... Es suave... Es suave... No me imaginaba que fuera a ser tan suave... ¿No? Es suave de verdad... Por favor... Solo llevo... Buenas calidades... Me cuido mucho... De lo que me pongo... Sobre el cuerpo... Pues... ¿Puedes preguntarte... La rojo preciosa que tenías ayer? No lo sé... Pregúntale... A Thurnan... Eh... Lo he mandado a arreglar... Porque me apuñalaron mucho... Y me caía el barro... Y... Me cayó mucha sangre por encima... Y además... Nos arrastramos por agua y caca... Ya... Bueno... Suele pasar... Eh... Por lo que vi ayer... Tú no estás muy acostumbrada... Al trabajo de campo... No... Sí... Quiero decir... Por lo general... No involucra agua y caca... Pero... Digamos que... Tuve que venir ligera de equipaje... Y no... No... Medio tiempo... A traer ropa práctica... O... Una mochila... Bueno... No te preocupes... Porque... Una de mis ideas... Tan pronto... Podremos... Es... Irme de compras... Oh sí... He pensado exactamente lo mismo... Pero hasta entonces... Ya... Bueno... Podemos ir a buscarte algo bonito... Hablando del tema... Y... Cojo uno de los montoncitos... Y lo... Se lo... Lo rastro hacia... Jarca... Esto... Es tuyo... Ah... Apúntate... Tres monedas de oro... Dieciocho de plata... Y... Cincuenta y cuatro de cobre... Mmm... Me lo escribes en el chat... Ahora... Segundo... Ah... ¿Estaba bien hecha la cuenta? Eh... ¿Sobre cuánto estábamos hablando? Sobre dieciséis de oro... ¿Vas a los dos de plata? Y doscientos cincuenta de cobre... ¿Vas luego a mis... Eh... Lingotes de plata? Me imagino... Eh... Los lingotes de plata no los hemos vendido... Tienes tus tres aparte... Y... Todavía tenemos que vender... El arte... Sí... Que... Lo tenía... El... Sí... Lo tiene Adriel... Sí... Supongo que seguirá durmiendo... No tenía... Ah... Anoche lo pasó bastante... Mal... Ya... Bueno... Por lo menos a él no le... 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 Mataron un chorro de todo... No... No... Pero estuvo a punto de morir... Es que... Estoy... Eh... Tengo todavía alguna quebra... Eh... De... De... De madura... Pero... Simplemente tengo la... La cara un poquito más roja... De lo habitual... Pero si te... Puedes ver ahora que tengo... Que no llevo guantes... Que... Las manos... Tengo cicatrices antiguas de quemaduras... En... En dos horas... No son... Muy terribles... O sea... No he sufrido una horrible... Eh... Eh... Mutilación... Ni nada de eso... Pero sí que está aquí... Tengo una piel... Un poquito más arrugada... Un poquito más agaperminada... Y... Podría ser... Que no dudes... Bueno... Parece que no fue la primera vez... Que te encontras con el fuego... Nacido el fuego... Querida... Eh... Por cierto... ¿Qué le pasa al... Al... Kenku? Parece un poco... Melancólico... Estaba... Ya aquí cuando... Baje... Supongo que... Quizá... Está un poco raro... Por... La gente que matamos... O que mate... Ya... Mira... Soy una aventurera... Y a veces... Pues hay que tomar decisiones difíciles... Y a veces hay que matar a gente... Y a veces... Te metes en problemas con la mafia... Y hay que... Asegurarte de que nadie te recuerde... Y... Y bueno... A veces simplemente... Entras en una habitación... Y ves que han estado... Torturando a un pobre chaval... Eh... Falta un poquito... Falta una patatina pa'l filo... Pues... Que cabreas un poco... Y... Te dan ganas de... Hacer... Pagar a ese cabrón... Lo que está haciendo... Y... No sé... Que te vas bien... No... No te estoy juzgando... Arca... De todos modos... Ese par es... Bastante y lo acepto... ¿No te parece? A mí me parece que se las apañan... Quitando todo el rollo de... Criminales carteristas... Y todo eso... Todo eso... Listo... No sé si... Están... Hechos... De... La pasta de un verdadero crimen... Me parece que... Van a tener que... Van a tener que... Van a tener que tomar unas cuantas decisiones... O... Les va a ir bastante... No lo sé... Yo... Tampoco he matado nunca a nadie... Y no espero tener que hacerlo... O por lo menos... No esperaba tener que hacerlo... Probablemente... Si te limitas a cantar... Con esa voz tan preciosa... En... Sitios como este... No tengas que matar a nadie... El problema es que... Cuando no... Tu... Mundo de vida consiste en... Engañar... Y robar a los demás... Antes o después... No sé tener que sacar la daba... Es inevitable... ¿Crees que... Si tú no me bebes... Vestida de culo... Me invita al desayuno? Sí... Pues... Creo que... Existe... La misma probabilidad... De que te impite... Como... De que... No lo haga... Y una pequeña posibilidad... De que te expuse de loca... Aunque no lo creas... No expulsaría una barba... No expulsaría una barba... ¿Sabes qué? Nadie ha dicho nunca... Una cosa tan cierta... Como esa... Así que... Me la voy a jugar... Durnan... Y voy a sacar... Voy a coger el abuz... De la silla... Y voy a acercarme a la barra... Tocando el abuz... Para pedir el desayuno... Falta rocío... Bueno... Vale... Detrás de la barra... Detrás de la barra... Te encuentras a... A Durnan... Con... Con su... Típico uniforme... Que consiste en ropa... Común... Y luego encima... Un delantal blanco... Que ahora mismo lo tiene blanco... Pero cuando termina la jornada... Está bastante... Sobao... Y mugriendo... Pero... Todas las mañanas... Es como que... El día vuelve a empezar... Y Durnan... Vuelve a estar impoluto... Y en ese momento... Se encuentra limpiando... Las últimas jarras... Que quedan... En la pila de platos sucios... Eh... Así que... Escucha... Empieza a escuchar... Tu música... Y... Levanta... Levanta la vista... Y... Y el trapo con el que estaba limpiando... Muy rápidamente las... Las jarras estantes... Se deja de mover... Y... No... No cree del todo lo que están viendo sus ojos... ¿Vale? Ah... 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 ¿Qué está pasando? Ah... Eres... Tú eres la de... Tú eres la de ayer... Esa es el... La misma... Eso es el... Eso es un disfraz de culo... Eso es el disfraz de culo... Que me dijiste... Efectivamente... Es hacia doy a tu curiosidad... Ah... Es... Es... Mucho... Es mucho mejor de lo que me esperaba... De hecho no me esperaba que lo tuvieras de verdad... Pensaba que me estabas tomando el pelo... Ah... Nunca me entería acerca de esta maravilla... La verdad es que no creía que tuvieras el valor de ponértelo... Por favor... Me parece que para esto hace falta valor... Es... Es... Lo más cómodo que he llevado nunca... Ah... Y estaría encantada de llevarlo... Y estaría encantada de llevarlo... Estaría encantada de llevarlo... Mientras amenizo el desayuno de... Tus parroquianos... A cambio de un desayuno... Para mí... Mira... ¿Sabes qué? Que no me parece mala idea... Creo que... Algunos de mis parroquianos... Necesitan unas cuantas risas... Así que... Venga... Adelante... Si tocas... Perfecto... Después tienes un desayuno en la barra... Te diré a uno de mis chicos que te lo prepare... Perfecto... Muchas gracias Turnan... Y... Esto si te lo voy a pagar... Puedes mandarle... Mmm... Algo de comer a... A Tizu... Ah... Mira Tizu... Con el teño fruncido... Y... Pero... ¿Sabes qué come? ¿Eh? Porque... No tengo claro... La verdad es que nunca he alimentado un Kenko... ¿Por qué no lo preparas como... Algo rollo degustación? Una bandejita... Vale... Mmm... De acuerdo... Luego me lo pasas a pagar... Cuando termines de tocar... Perfecto... Y voy a irme con un... Un taburete... Bueno... No me apoye algún taburete... Porque... El distraz de culo no es bueno para sentarse en sitios estrechos... Paralógicamente... No puedes sentarte en el culo... Eso es... Me siento en un escalón del escenario... Me dejo caer así para atrás... Y... Empiezo a caer... Y... Haciendo un ruido de pedo con la boca... Vale... La gente que entra nueva... Bueno... Nueva... Que entra que no estaba... Eh... Cuando se empezó a tocar... Primero no se... No se sorprenden de que haya música... Porque esperan que sea... Eh... El bardo... Tres cuerdas... Pero luego notan que las melodías son distintas... Y se giran hacia ti... Y... Y se quedan secos... Se ríen... Te señalan... Eh... Cuchichean... Y parece... Parecen entretenidos... Parece que la gente va pidiendo... Eh... Una consumición tras otra... Comida... Y como que las mesas que hay a tu alrededor... Eh... Se van llenando... Y... Parece que es... ¿Por qué? ¿Por qué querés a tres cuerdas? Teniendo aquí a dos nalgas... Se ríen... ¿Ves? Como estallan en... En... En risas... Y... Y... Nada... Parecen... Eh... Pues... Eh... Odriel... Yo... Dejo mi sombrero de pedo... Eh... Por si me queda alguna profina también, eh... Odriel... Llega siendo el momento de bajar, sí... Sí... Ya está perfecto... Se ha colocado la armadura... Que está como si la acabase de comprar... Si te llega... ¿Ves que te empieza a llegar música del piso inferior? Bueno... ¿Ves? No... Oyes... Que te empieza a llegar música del piso inferior... Vale... Pues cojo mis cosas... Y tal... Y... Y me preparo para bajar... Muy bien... Pues cuando bajas... Te encuentras... Eh... Bastante gente... Eh... Echa un currillo alrededor de... De algo que... No... En verdad no sabrías decir que es Cornelia... O sea... No sabrías distinguirlo... Y... No sabrías distinguir a Cornelia... Y... Notas como... Como una figura rosada... Completamente rosada... Completamente rosada... Sí... Rosada... ¿No? Porque entiendes de cuerpo entero... Habíamos dicho... Vale... Tocando un instrumento... Y cantando... Y... Tirándose pedos con la boca... Deciendo en viento... Eh... Y ves que... En viento... En viento... Y ves que Tizu... Está... Eh... Sentado... Solo en una esquina... Mirando... Muy fijamente sus dados... Y... Que... Jarca... También parece estar... Entiendo que Jarca también está mirando la actuación de Cornelia... ¿Verdad? Sí... Está mirando... Pero está también en modo... Eh... Prota de anime... Comiendo... Ah... También... Vale... Jarca no está pegada... Jarca no está pegada al culo... Que es Cornelia ahora mismo... Pero... Está cerca... Pero no está sentada en la misma mesa que Tizu... ¿O sí? No... 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 Están... Esa es la misma de Cornelia... Eso es lo que te encuentras cuando... Cuando bajas, Odriel... Vale... Voy a pedir algo de comer... Me voy a acercar a la barra... Voy a pedir algo de comer... Vale... Eh... Te encuentras a Durna... Eh... Ah... Eh... Sí... Tú eres el... El paladín también del otro día... Eh... Esa de allí es tu amiga... Por cierto... Cornelia... La barda... No, no... El culo... Es que... Ese es el disfraz de culo... Ese es el disfraz de culo... Sí... Parece que... Eh... Las leyendas corren... Los rumores corren rápido... Sí... Sí... Algo había comentado... Eh... ¿Qué es lo más barato... Y que más llene que tengas? Pues... Avena... Gachas... Me... Me pones un... Un... Pol... Grande... Muy bien... Eh... ¿Por qué no te sientas por ahí y te lo...? Enseguida mando a alguien para que te lo lleve... Vale... Gracias... Has levantado la mano, ¿no? Harca, creo... Sí, sí... Yo estoy como... Pues me acerco a Harka y me siento, pero como, no a su lado, sino en tres cuartos, tampoco enfrente, es como, ni enfrente ni de lado, ni que me puedas mirar de frente ni que puedas tocarme, entonces como, ok, buenos días, ¿se han ido ya el resto y han desayunado? No, no, Correo está ahí tocando, Tizu está ahí deprimido y Leorin, pues espero que en la cama de... ¿de verdad? Y, bueno, ¿toda la comida? ¿Estás esperándoles para desayunar? Ah, no, es... Bueno, es parte de mi desayuno, pero igual no me toca mucho más. ¿Quieres? Yo ya he pedido unas gachas. Pero estás muy paeo, cómete unas salchichas y me paso así el plato de las salchichas, que me he comido dos o tres, pero me quedan algunas. Te cojo una, así, como con cuidado. Gracias, gracias, de verdad, ¿qué te debo? ¿Qué te pago? ¿Qué me vas a deber, hombre? Que allí te puso de palmarra. Necesitas recuperar toda la sangre que perdiste. Vale. ¿Y al pollo? ¿Qué le pasao? Sí, pues... No lo sé, supongo que está triste porque se ha dado de ruces con la cruda realidad o algo así. Lo mismo debería llevarle una salchicha. ¿Llevarle una salchicha? Yo no tengo ni idea de lo que cojo. Cojo una salchicha en un plato con un poco de pan, si me permites. ¿Puedo? Y me acerco a Tietzo. Buenos días. Hola. No sé qué comes, porque no he relacionado nunca con un Genku, pero te traigo comida. Comida, sí. No me tiro de nada. ¿El qué? ¿No se me oye? Sí, 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 se te oye. Ah, bueno. No he escuchado nada. No he escuchado nada. He dicho comida, comida, chi. Ah, vale, sí, sí, ahora sí. Vale, pues te dejo el plato. Coge la salchicha y hace... Y se le acaba en 30 segundos. Odriel, ves que emociones se empara en plan... Pero intentamos tener la calma en plan... Vale, no pasa nada, no pasa nada. ¿Estás jugando? ¿Juego contigo? Juego contigo, chi. ¿Cómo se juega? No tengo... No voy a apostar brillantes. Brillante, chi. No, no, sin brillante. Tú, tú coge... Te da el cuenco. No, tú coge. ¿Comida? No, no, coge el cuenco. Con dado. Vale, lo cojo. Lo cojo. ¿Y ahora qué? Tira. Tira, tira. Tira. Vale, y tiro. Y ahora... ¿He ganado? No, no. Ahora ve futuro. En dado. ¿Cómo que ve al futuro? Tú, muy mal día. Sí, sí, mira, mira. Los dados no tienen números. Tienen unos dibujos extraños. Inteligibles. Tú, muy mal día. Sí. Pero... Vale. Malo, malo. ¿Otra? Esto es... Esto es un... Algún tipo de invocación demoníaca. Con los dados. No me gusta la mierda, ¿eh? Chi. Chi, dado, chi. ¿Y por qué voy a tener un mal día? Dado dice, chi. Estoy aquí. Es que estoy esperando el desayuno. Y ya he despedido que me lo lleven a la mesa con Jarca. Pero te puedes venir cuando quieras. Pero que... Venir cuando quieras, sí. Es que coge... Empuja los dados al cuenco. Lo recoge. Y se te pone el agua. ¿Vamos? Sí, vamos, sí. Y vuelvo a la mesa con Jarca. Y te sigo. Vale, pues creo que ya es momento de que baje el leorín para que se encuentre también el percal. Creo que no hace falta que te describa la escena, ¿verdad? No, no. A ver, yo me de la izquierda hago así en la cama y digo, ¿dónde está? No hay plumas. ¿Por qué no hay plumas? Y veo que en esta tizio... Pues me levanto, estoy llena de sangre. Digo, bueno, tendré que lavarme. Bueno, creo que todo jabón me queda un poco. Vale, sí, me la hago. Bueno, un poco, en plan, un poco, así. Y mi ropa está... A ver, la rajaron así que digo, bueno, dos nudos, por aquí y por allá, más o menos. Probablemente es la más limpia que me habéis visto hasta ahora, de todas formas. Y probablemente ya no huela mal, por lo menos huelo un poco a jabón. Así que me adecento más o menos. Veo que tenga todo en su sitio, o sea, siempre que vea tanto, todas mis cosas están en su sitio, mis peredas, mis armas, mi todo, sí, sí, todo incorrecto. El anillo, en su sitio, sí. Y bajo para abajo, en busca del pollo. Vale, pues ahí te encuentras la misma escena antes. Cornelia vestida de culo, tocando para una pequeña multitud. Jarca, Odriel y Tizu... Uy, iba a decirte... Tizu, a secas. No hace falta que diga el nombre entero, Tizu. Sotados en una mesa un poquito más lejos. Desayunando. Bueno, pues, voy para donde ellos, digo, buenos días. Hola. Hola. Buenos días. ¿Se puede? Digo, señalándole en silla. Ya estamos todos. Me siento... Ay, tú, Tizu, ¿qué temprano has levantado? Sí. Me ha dicho que voy a tener un mal día. ¿Qué vas a tener? Ajá, te ha echado los dados. Te ha echado los dados, joder, pues. Si Tizu dice que vas a tener un mal día, yo me andaría con cuidado, por si acaso. Hombre, hemos empezado con la barda cantando vestida de culo. No sé yo si esto puede empeorar mucho. Esa es Celia. Me encanta. Bueno, es verdad, Odriel, creo que cualquier cosa que siga a Corralia cantando vestida de culo va a ser peor. Igual se refiere a eso. ¿Vas a tener un mal día? No sé. Pero, Tizu, ¿por qué? ¿Cómo es eso de que tiras los dados? ¿Es adivino o algo así? No, no, magia Kenku. Dado siempre verdad. Bueno. ¿Suelo acertar? Siempre todo mal. ¿Qué decir? Siempre. Sí, sí que es el mal día siempre. No sé, no... Yo, si no es una adivinación porque los dioses nos iluminen, no me fío. ¿Qué iba a pasar? No, simplemente porque no es veraz. Los dioses siempre saben mucho más que cualquiera de nosotros, entonces la magia que no provenga de ellos es como... A ver, los dados los pueden tocar. Tus dioses... Mis dioses son totalmente tangibles para mí que me comunico con ellos. Sune para mí es real como lo es mi propia mano o mi propio pie. Bueno, a ver, pero que los dioses existen. Sí, sí, pero digo que los dados los puedo tocar, los dioses todavía no me han adorado. Igual algún día se animan. Pues igual un día te los encuentras por aquí. Dicen que son bastante dados a darse paseos por Fael. Bastante dados. Dados creo que son los que tiene él. Dados, sí. Perdón, perdón, no tenía gracia. Ha tenido gracia, está bien. Bueno, a ver, Tizu, échame los dados. ¿Para qué te dice la suerte? No, no, tiene que echar tú. Si echar yo no funciona. Te los tienden un cuenquito. ¿Cuál cuenco? Bueno, os advierto que siento bastante buenos a los dados, ¿eh? Si muera me sonríe y tiro solo a la mesa. Bueno, ¿y esto qué? A ver si pongo a mirarlos. Rojo. Rojo. Fuego. Sangre. Peligro, peligro. Ya, ya. Así que de mi tirada de dados has podido sacar rojo, fuego y sangre. Sí. Eres un adivino portentoso. Gracias. ¿Has pedido de desayuno? No, regalo. Señaló al paladín. En realidad ha sido Jarca. Ah, gracias. Sí, yo creo que no voy a comer más, estoy llena y suelto un dedocto. Por cierto, Tizu, en tu plato hay un poco de todo. Ves que tienes una sardina, un poco embutido, tienes diferentes tipos de cereales, porque, como ha dicho, no tenían ni idea de qué darte de comer. Bueno, Cornelia, la gente te aplaude en el momento en el que tocas tu última canción y, como lo prometí, es deuda, te llevan... Me despido, porque me van a pagar igual, que Durlan tiene un nombre extra de palabra. Lanzo ilusión menor en el centro de la estancia para crear una salva de los pedos más húmedos que puedo convocar. Y digo, muchas gracias, disfrutad de vuestros desayunos. En Cornelia voy a estar aquí toda la semana. Yorina, aplaude, a tope. Por cierto, haz una tirada de... ¡Mejor culo de la taberna! Haz una tirada de interpretación, por favor. Uf, qué miedo. Habrá sido una puta mierda. 22. ¡Joder! La gente tarda en dejar de aplaudirte, te felicitan de camino y te piden que, por favor, vuelvas a hacer la misma actuación a la mañana siguiente, por favor. Por supuesto, por supuesto. Gracias. De hecho, Durlan está tan encantado contigo que te da el mejor desayuno de la carta. Está mal que me sorprenda que sea tan buena. Gracias, gracias. Vuelvo con él. Me pongo otra vez mi sombrero de pedo y vuelvo con él. Pregunto por mi colada también. Durlan, he mandado mi ropa a reparar y arreglar a tu servicio de lavandería. Sí. Que, por cierto, aún... ¿Que, por cierto, qué? Aún tengo que pagártelo. ¿Pago a ti o...? Sí, deberías pagármelo a mí. Por supuesto, ¿cuánto debo te debo? Cuando... Luego hacemos cuentas cuando termines de desayunar y me pagáis todos. Claro que sí. Cuando subas a la habitación estará ahí tu ropa. Me han avisado de que ya están en camino. Muchas gracias. Entonces, ¿mañana a la misma hora? ¿Mañana quieres volver a hacer colada? No. Ah, ah, el disfraz... Sí. Sí, sí, por favor. Adelante. El escenario es tuyo. Tres cuerdas no viene hasta la noche, así que por las mañanas no tengo a nadie. Si quieres, es tu hora. Bueno, no lo sé. Es posible que ande corta de dinero para la cena también. Veremos si... No, no. Entonces igual tendríais que hacer... Cuando hambre esta noche. Entonces igual tendríais que hacer un duelo de bardos. Pues no están nada mal. Están de moda en algunos locales. Lo vamos viendo. Muchas gracias, Durman. Y me voy con mi desayuno a la mesa. Bueno, pues veis como aparece... Al lado vuestro, Cornelia, con una bandeja llena de... Algunos de los mejores manjares que puede ofrecer el portal de los testantes. Tiene hasta zumo recién exprimido. Tiene leche, leche fresca y tiene diferentes tipos de quesos y jamones. Y... ¿A que ese culo no pase a hambre? Claro. Nunca. Entiendo que le hacéis hueco. Así que, Cornelia... Sí, sí. Odrián en realidad está con su cuenco de gachas así. O sea, ni siquiera está apoyado en la mesa. Está como... Yo comiendo del plato de quesos. Voy a necesitar un poco más de... ¿Hay algún asiento sin respaldo? ¿Por qué? Sí, un taburete. Me levanto y... Y se lo vengo. Gracias. Doña culo. Gracias. Coged, coged. Y me pongo a repartir el dinero que quedaba. ¡Uuuh, joder! De lo de ayer. Entonces ese tipo de desayuno también me mola. Ya me imaginaba que te iba a hacer ilusión. ¿Qué tal habéis dormido? Yo es que siempre lo durmo como un muerto. ¡Pff! Así que... Bueno, pero ya sabéis que esto es el aperitivo, ¿no? Que el plato fuerte son 100 monedas para cada uno. Vale. Pero hablando en serio. ¿Creéis que de verdad nos van a dar 100 monedas por cabeza? Porque yo tengo mis dudas. Yo quería comentaros y esta noche he echado un ojo a los cuadros y algunos. Se supone que llevan desaparecidos o incluso destrozados desde hace años. No sé si son réplicas. A lo mejor son falsos. Bueno, pues podemos llevarlos a comprobarlo. Sí. Pero si no debíamos devolvérselos directamente a la persona que los perdió. Pero la gente copia cuadros. Copia cuadros y se reparten por ahí. Ya está. ¿Tú no querés prevar a nadie de tener algo tan bonito en su salón o en su baño? Ya está. Deja. Déjate llevar. Bueno, vale, vale. ¿Qué había pintado en los cuadros? En los cuadros estaba... Te digo ahora. La monarita, pero calva. Estaba... Las ciudades de Luskan, Neverwinter, Nunca Invierno, Silver y Moon y Puerta de Valdor. Oh, mira la Puerta de Valdor. Casa. ¿Ahí nací yo? Casa. Sí. O agujero suculante, como lo quieras llamar. Bueno, también tenemos los lingotes de plata. Sí, tenéis 15 lingotes. ¿Cuál tienes? Tres cada lado. Tres por cabeza, ¿no? Tres por cabeza. Que a mí me dijo Tizu, Tizu, tú no querías no sé qué encontraba. El libro. También tenemos esto. Y pongo el libro encima de la mesa. Y una poción. Sí. El libro era... Un libro con juros. Con el conjuro de disfrazarse, escudo, falsa vida, manos ardientes, rayo hechicería y sirviente invisible. Pero nadie podía usarlo. Si no recuerdo mal. ¿Pero quieres? Sí, libro, sí. Pero eso... Eso vale una falta. A mí me da lo mismo, quiero decir. Yo no estoy... Yo no estoy bien. Obviamente yo no estoy en contra de que se le ha regalado algo a Tizu. A mí me es indiferente. Si quieres te compramos tu parte. Podemos empezar repartiendo por esto que tenemos. Y toma, me pongo a... Jarka ya ha recibido su parte. Yo he cogido la mía. Y... Toma, esto para ti. Y... Lo pongo por aquí por ti. ¿Cuánto puede valer este libro? Estoy mirando. Pero podéis ir hablando mientras lo buscamos. A ver, no quiero ser una desgraciada, egoísta, pero... Es que esos libros no me están pecados. Yo... 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 Igual prefiero que me compre... Piri, pi, 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 pi... Podemos... Libro en cinco partes. Sí, lo podemos partir en cinco. A mí me parece bien. Bueno, si es lo que queréis hacer. Aunque me parece que... Pero... Los libros tienen importancia cuando están completos. Ah, no sé. Bueno, sí. Pero... Es que... Los libros de magia son bastante caros. Mi madre era hechicera. Y... Bueno, como era hechicera, no utilizaba libros de magia. Pero... Yo me crié en un sitio donde... Esas cosas se sabían y... Recuerdo que... Los libros de magia eran bastante caros. Que... Escribir, encarnar, etc. Claro, pero si rompes un hechizo por la mitad... Que... Cierde todo el valor. Ya. Por eso pienso que... Ya que tú si lo quieres... No lo partas. Vamos a que nos digan en la teta. Por cuanto nos lo compran y... Lo vendemos... Ya está, ¿vais? ¿Qué os parece? No hay problema. Yo copiar. Y saco mis hojas de papel. Y mi foto han copiado. ¡Paya está! Solvento. Y así lo vendemos. He de decir que copiar un... Un libro de conjuros... Sí, no. No puedes hacerlo. Sí, eso es. Para que funcione... Pero... Pero te hice copia los dibujicos. Ah, vale. Bien, 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 bien. Sí, o sea... Ya suponía... O sea, que ahora hay un poco de dibujicos. ¿Cuánto puede estar el libro de conjuros? Depende de los hechizos que tenga dentro. Depende de cuántos conjuros y cuántos niveles... ¿Y de qué nivel? Pero has encontrado el valor. ¿Cuántos conjuros hay? Mira, es que depende... Aquí estoy en el capítulo 3 de clases que viene... Lanzamientos de conjuro y pone en tus libros de conjuro... Hay una sección de copiar conjuro... Y reemplazar el libro entero. Entonces yo entiendo que será... Pone que son 10 de oro... Porque a nivel de conjuro copiado. Entiendo que será más o menos eso lo que valga el libro. Sí, puede ser. Eso creo. ¿Qué me habías preguntado? Ah, sí, los hechizos que tenía. Te digo. Tenían 5 o 6, ¿no? Era el... Te digo, tío, que si habíamos los hechizos antes... Son... Manos ardientes, disfrazarse, escudo... Sirviente invisible... Aquí. Disfrazarse... Disfrazarse, escudo, falsa vida... Manos ardientes, rayo de hechicería y sirviente invisible. ¿A ver, se ha ido? No, estoy aquí. Ah, vale. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6... No sé si son todos del mismo nivel. Si son de más nivel, supongo que habrá que sumarle más. No, son del mismo nivel. Vale, pues entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Entiendo que es 60 monedas de oro, podría ser. No serían 10 porque son hechizos de nivel 1. Si fuesen de nivel 2, serían 20, etc. No, pero son 10 por cada nivel de hechizo. Si son 6 hechizos de nivel 1, es que son 10 por nivel. Entonces, hechizos de nivel 1, 10 monedas. Ah, vale, por nivel. Claro, ¿no? Sí. Claro, claro. Eso sí. O sea, volumen 1 de la enciclopedia. 10, pues eso no es una enciclopedia. De todas formas, si veis algo, una atasación mejor por ahí, me lo avisáis. Me da igual. Sí, que es irrelevant en realidad. Me da igual, o sea, la cosa es que mi personaje no va a reganar algo que sale descaro. Pero lo que me deis poner me da bastante igual. Tizuru se acerca a Leorin. Ella gusta brillante más que Kenku. Ya. Y bueno, tendremos que ir a buscar al antiguo este, ¿no? A ver si baja. O lo mismo en el antiguo. Siempre podemos subir a buscarle. No hace falta. Si vas a subir a... Si vas a buscarle vestida de culo... Tengo una pregunta. Perdón, ¿eh? De verdad que no quiero ofenderte en ningún momento, pero... ¿Has bajado desnudo y te has vestido aquí abajo? ¿O has cabido por los pasillos? ¿Qué puedo por las puertas vestida de culo? A veces hay que girarse un poco. Y cuando te encuentras con dos o tres personas... Cuando te encuentras con dos o tres personas por el pasillo y es gente un poco maleducada que no se aparta, pues a veces es un problema. Pero por lo general... La gente se aparta cuando te ve llegar vestida de culo. Bueno, me interesa un problema y no sea una mierda, que es lo que sería bastante más complicado. No, por favor. Gracias. Agradezco el chiste. Pero tengo que decir que... No, 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 es un chiste. Cuando me visto de culo, la vida me sonría. No sé, solo tendrán que hacer los lados de Tizu. Es verdad. Te puedo leer el futuro. A mí me he dicho que me va a ir mal. Yo prefiero... Yo prefiero... Prefiero que siga siendo un misterio. No hace falta que busquéis a Bolo, porque ha bajado mientras hablabais a su mesa peridilecta. Ahora que Cornelia ya no la está ocupando haciendo sus cuentas. Y... No, es la misma. Vamos en ella. Ah, ¿estáis en ella? Bueno, pues... La ha ocupado Cornelia y luego ha venido todo el mundo. Ah, pues dado que estáis ahí os ven nada más que aparecéis y... y os dice... Y os dice... Hombre... Estáis aquí y veo que estáis enteros. ¿Qué sabéis? ¿Habéis encontrado a Flon? Sí, está en su casa. No me digáis. No es porque eso se sorprende que estemos enteros. Ya le aseguré que íbamos a rescatar a su amigo. Ya, ya, pero es... No sé, Aguas Profundas es una ciudad a veces un poco complicada. No... Nunca se saben estas cosas. Menos gente viva más baja es la recompensa, Aguas Profundas. Bueno, bueno. No lo digo por eso, de verdad. Sino que... Me asombra que estéis tan enteros. Que me alegra, porque eso quiere decir que Flon también está entero, ¿verdad? Está... Es verdad. Completamente... No sé si bien esa palabra, pero no está... Peor... de lo que estaba antes. Peor, sí. Un poco chamuscadillo, pero... Está igual. Una poti como nueva, ¿eh? Que Brené se le llevó para su casa. Que todo bien, hombre. Justo cuando estáis diciendo esto, escucháis una voz familiar en la puerta del portal bostezante y veis a Flon, un hombre muy atractivo, como ya os dijeron. Ahora limpio, lavado, con las heridas bastante... menos repugnantes que las que hubiese porque tenía... Estaba bastante quemado cuando lo encontrasteis. Parece estar todavía un poco rosadito, pero en plena forma. Y entra cojeando acompañado por Renard Neverember y nada más ver a Bolo, Flon, se suelta de Renard y grita ¡Bolo! ¡Amigo mío! ¡Bolo! ¡Ven aquí que te bese la cara! Y veis que se echa a correr cojeando y coge a Bolo de los bigotes, se los tira de... ¡Mmmmm! ¡Gracias por salvarme! ¡Oh! ¡Y sois vosotros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! No sabía que me había salvado un grupo tan atractivo como vosotros. Y veis que Renard entra así ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Tapándose la cara ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Flon se sienta con vosotros, se hace hueco porque no tiene ninguna vergüenza y dice ¿Sabéis qué? Que no me importaría hacer un trabajo para vosotros totalmente gratis. ¡Se me van a poner las arras mezquillas! ¿Un trabajo de qué tipo? Porque hasta ahora no sabemos en qué trabaja realmente. A mí todo lo que sea gratis me parece bien. ¡Oh! ¡Qué encanto! Pues ¿por qué no subís y os quitáis la ropa y os lo enseño? ¡Ehhh! ¡No! ¡No ya! No, no lo voy a ganar. Si te haces tiempo te puedo enseñar a mejorar tu té. Eres un poco sutil. Muy poco sutil, perdona, pero no necesito ser sutil para lo que hago. Necesito no serlo, la gente tiene que encontrarme. ¿Eh? Tenerte de la razón. Veis que Renair está completamente rojo y se queda de pies al lado de Volo y parece que le está dando las gracias y tal por haber por haber encontrado por haber encontrado a Flon por haberse enviado y te mira a ti Leorin y dice ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Me sientas? Me he hecho para allá. Y se sienta al lado tuyo ¿Llevas un anillo? Sí. Vale. Ah, veo que todavía llevas un anillo. ¿Quieres que te lo devuelva? No, ¿sabes qué? Creo que creo que te lo puedes quedar. Como pago por... Como agradecimiento. Perdón. Como agradecimiento por haberme salvado. ¿Pagar? ¿Bolo? ¿No se iba a pagar? Sí, Bolo. ¿No se iba a pagar? Ah, sí, sí. Os iba a pagar. Es verdad. ¿Por qué no entras? ¿Bolo? Pues Bolo se sienta y... A ver que nos explique por qué está en bancarrota. No puedes tener mucha prisa por sentarse con vosotros y... Os doy un paso en plan no os dije yo... A ver... Os confieso que no me quedan muchas monedas. No me quedan las monedas que prometí porque veréis... No pasa nada. Acertamos piedras preciosas. ¡Soy escritor! ¡Ese collar que llevas! Los royalties pues vienen... Pero eres un escritor bastante conocido. Tienes que tener... Claro, pero los royalties van... Tienen sus plazos y tengo pendientes de cobrar los royalties de la guía anterior. De hecho, ahora estoy escribiendo... ¿Qué con las royalties que alguien me les explique? En plan, para tontas. Pues es... Me explica que no nos va a pagar. Ya, me lo lia. Bueno, bueno, no, no, si os voy a pagar. Pero no os voy a pagar con monedas de oro. Os voy a dar... De hecho, os voy a dar... No, no, no os voy a dar mis libros. Os voy a pagar con algo muchísimo mejor que es mucho... A mí, Flon, no me interesa, no lo uses de pago. No, a mí tampoco, gracias. Ya tengo tu autógrafo. Como veis que Flon dice oye, perdona, pero este cuerpo... A mí, si eres santo mío, a la luz, macha. Este cuerpo es de... Vale oro. Admiro... Admiro... no lo yo. Pero no me atrae mucho... Aunque... Había que reconocer que de cara a la diosa seguramente la belleza que ostenta debe valer bastante, pero... mira... a aquella alguien que sí que la penece. Odriel, ves que Flon se levanta y decías entrar al lado tuyo y empieza a... a pasar los dedos así por las... por los dibujos de tu armadura. Van, no, hola. ¿Odriel puede aceptar el pago? Pásalo bien, Odriel, disfruta. no, no, no. No voy a preferir el oro. Me decían, no, no es un pago justo. Yo necesito... No lo es. Vale, Odriel tampoco acepta el pago. Vale. Vamos a querer el oro. ¿Por qué no me dejáis terminar y os lo explico? Os voy a ofrecer algo mucho más valioso porque cuando lo compré valía mucho más que lo que os he ofrecido, os lo prometo. Lo que pasa es que ahora no tengo dinero en metálico porque tenía muchos gastos en la última investigación porque veréis, estoy escribiendo un nuevo libro que va de espíritus y espectros y necesito... Cari, Cari, yo no sé leer, no me interesan los libros, podemos pasar a los siguientes. Vale. ¿Veis? Lo único que te pido es que no nos digas que el pago es los amigos que hicimos por el camino. Es lo único que te pido. No, pero no es bonito eso. No. Se asume. ¿Veis que de su saco saca un tubo de metal que desenrosca y lo vuelve... No será del huevo del dragón, que esa yo ya me la echo, ¿eh? No, es un tubo así muy largo. ¿Veis que lo echa y desenrosca un pergamino muy muy grande escrito con letras muy grandes y letras muy perfectas que son el tipo de escritura que se utiliza en la administración? Ves que hay varias firmas, varios sellos de la ciudad de Aguas Profundas y que cuando os acercáis y os fijáis veis que se trata de la escritura de una propiedad en Aguas Profundas. ¿Qué se pone? Papi, ¿qué te pasa? ¿Una escritura? No es una casa. ¿Qué es? Es una mansión. Pero, ¿y qué vamos a hacer con una mansión? Yo no... Sin ofenderos, pero no quiero vivir con vosotros. Yo en general no quiero vivir y entonces esto ya no... Bueno, yo no sé de eso, pero podéis revenderla, podéis restaurarla, podéis convertirla en un negocio... Un momento, vuelve atrás. Restaurarla. ¿En qué condiciones está esta mansión que estás intentando colocarnos en vez de la gran cantita de dinero que nos pede? No digáis que no tenéis ganas de vivir la emocionante vida de alguien que levanta su propia vida a base de clavos y martillos. Bolo. Yo se lo entiendo, muy noble. Le vacío una copa de fútbol en la cara. Señorita, por favor, esto es serio. De verdad, ¿por qué no vais a ver la finca y cuando la veáis vendrá con nosotros una magistrada y podemos ir a hacer el traspaso de la propiedad y de verdad que si lo vendéis va a valer el doble o el triple de lo que es de vía. ¿Cómo has acabado tú con una mansión si no tienes un duro exactamente? ¿Por qué te has comprado una mansión? Porque me compro una mansión y al comprarme una mansión acabo sin un duro. La mansión me la he comprado porque era parte de mi investigación. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Sobre qué estabas escribiendo? ¿Sobre qué te has comprado una mansión? Porque hay rumores de que está encantada. ¿Cómo de cierto son esos rumores? Porque no vamos a poder venderla. No lo sé porque todavía no la he visitado por dentro. Solo la he visto por fuera. a todo esto suena muy complicado. Porque este hombre nos quiere encasquetar una mansión probablemente en ruina, probablemente encantada, probablemente asesina, que no vamos a poder vender, que en caso de que pudiéramos revender, tendríamos que reformar entera que nos ha estafado. Mira. Bueno, si queréis saberlo, antes de comprar la mansión escuché que había sido una taberna muy, muy exitosa durante muchos años y que se ganaba y que quien vivía ahí estaba hecho de oro. Quiero decir, es un buen sitio y es un buen barrio porque es el distrito norte. No es el distrito de cuarto. El distrito norte es un muy buen barrio. Ahí vive gente, no hay crimen por la calle y hay negocios muy bollantes. A ver, yo quiero ver más. Si nadie quiere mansión, con un tizu, que era mansión. Nosotros no queríamos mansión. A nosotros nos parece bien. Bueno, a ver, pero, si os la queráis, ¿quieres mansión, Harga? Hay mansión. Nosotros queremos mansión. Nunca hemos tenido una casa. Igual, vive la primera vez y una mansión. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a, vamos a, vamos a negociar. Dado que nos estás vendiendo un montón de ruinas en vez de... Nos estás ganando un montón de ruinas. Bueno, ¿qué es? En vez de, en vez de 100 monedas de oro por cabeza. Exacto. ¿Por qué no? A ver, no son un montón de ruinas. Un montón de ruinas. La casa, la casa está bien, lo que pasa que los muebles... Interrumpiendo a una señorita vestida de nalgas, ¿te parece bonito? Así que era de eso. Yo pensaba que era un malocotón. No, estos son gases. No es un caño. Flon te mira y te dice necesitas de... Tienes que dejarme ese disfraz. ¿Tengo a alguien? No. ¿A que me paría el doble solo por llevarlo? Ya. ¿Sabes qué? Me cuido mucho de utilizar este disfraz solo con fines artísticos sin contacto. Flon, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu puente de ingresos? Ya. La vida. estás, estás utilizando tu cuerpo como, como moneda de cambio desde que has estado por la experta. Que me parece muy bien, muy respetable. Pero, en especie... Me parece... Me parece estupendo. Y te puedo dar el nombre del sastre, pero te lo advierto, es tan vergüenza. De todas formas, ahora hablando en serio y dejando en plan los culos aparte, ¿de verdad en el sentado aquí ahora en esta mesa realmente se pensaba que íbamos a recibir 100 monedas por cabeza? Luego yo soy la tonta. No es gratis. De todas maneras, bolo. Vamos a negociar. Yo estoy dispuesta a no llamar a unos viejos amigos para cobrarme la deuda y nos podemos sentar aquí y hablar como gente civilizada. Por ejemplo, de... ¿Qué te parece? Y se me ocurre, recibimos la escritura de esta mansión y un 20% de todo el dinero que de tu siguiente libro ha repartido entre los cinco. ¿Sabes cuánto es un 20% de mis ganancias del libro? Eso es muchísimo dinero. Mira, Leorín se aburre así que se pone a hablar con este hombre en plan, bueno, cuéntame sobre tu vida. Con Renair, en plan, ya me hace igual y le pregunto y qué tal y desde hace cuando que estás aquí yo qué sé, le pregunto por su vida. Pues Renair apoya un codo en la mesa y te cuenta pues más o menos historia, qué se dedica, qué hace, mientras vais hablando y escucháis el rumor de fondo. Leorín va a necesitar un vestido bonito para su boda. Podrís celebrarla en la mansión, en vuestra nueva y clamante mansión. Solo si tenemos dinero para reformarla. Mira, os doy las escrituras y os pago los 25 monedas de oro que cuesta el traspaso. ¿A que no ibas a pagarlos? Así de miserable eres, polo. Pero ahora sí, ¿no te encanta? Te va a salir completamente gratis todo. Va, a la mansión. Y os ahorráis el dinero, os ahorráis el dinero del portal abastecante. Y vi aquí gratis. Tenéis mucha suerte de que tenga más dinero en el bolsillo del que... meses y que me haya metido entre pecho y espalda un desayuno bastante abundante y que... me apetezca pasar un poco más de tiempo con vosotros y con Cornelia. Así que... vamos a ver esa mansión. Dejad que vaya a cambiarme, que ya debe estar listada en mi ropa. No, Cornelia, no te cambies, porfa. Quédate. No, no. Ha venido bolo y ya no... Ya ha postulado el bolo. Ya no estoy de humor de culo. Le pongo mi mejor porfa, Cornelia. No, de pena. No, de carisma. Porfa, Cornelia. No, no voléis uno encima del otro, porfa. Dejados espacio. Estarías bonitos. Mira que suave es. Y ya no estoy de humor suave. Porfa, Cornelia. Déjatelo. Mira qué feliz hace a Tizu. Tizu, sonríe. Cuando agite la cabeza es que está feliz. No te creo. Cornelia lleva el deseo de ir a comprar. Igual, para las calles atestadas, pues no es lo mejor por atuendos. Tengo que decir que es un traje delicado, no es para sacar ropa a pasear. Bueno. Tengo cuenta que cuanto más tiempo lo veamos, menos efecto va a tener sobre nosotros. Tierra e impacto, es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Vale. Venga. Voy a cambiarme. Yo voy a avisar a la magistrada. Dice bolo. Os aseguro que estáis tomando una buena decisión. Porque... ¿Qué te vas a decir tú? No. Yo ahora mismo no puedo pagaros con monedas. Y no voy a poder pagaros en mucho tiempo. En sangre, puedes pagar en sangre eso último que digo, desde el pie de la escalera. Hombre, podríais, pero... Tengo... A mis amigos no estarían nada contentos. Pero nosotros sí. Digo, haciendo así con el dedo mientras subo. Por favor, no me matéis. Aceptad las escrituras. No os volveré a pedir nada nunca más. Lo prometo. Hasta a mí me parece bien. Y a Tizu también. Son de verdad. Tizu las mira con una lupita de estas de mirar joyas. Sí, son de verdad. Los sellos son auténticos. ¿Y a nombre de quién estaba la mansión antes? A... Bolozam, ¿qué tal? Le digo a Tizu, todo legal. Sí, nos está entrando agua. perdón. ¡Ostras! Sí, está lloviendo. Sí. Ostras, que... Mogollón, aquí por lo menos empezó a agarrear muy fuerte. Aquí hace un solazo. Gracias por decir lo que no había la cuenta. Ay, Bolo, Bolo. Siento mucho la triquiñuela de Bolo, dice René. Os prometo que es un tipo de fiel y que supongo que le entraría el miedo y simplemente querría saber dónde estaba Flon y no sabría qué hacer. No se lo tengáis en cuenta, por favor. ¿Es esa música? En serio, no, perdón. A ver, mira a René y le digo, a ver, yo de verdad he sido pensando que nadie podía creerse en serio que fuera a darnos ese dinero. Ni siquiera yo tengo ese dinero. Pero yo, ni siquiera yo tengo ese dinero, pero la verdad es que me gustaría ofreceros mi mi amistad y mi ayuda si lo necesitáis en algún momento. Después de todo os debo la vida y os debo la vida de Flon. Y Flon, ves que se se apoya ligeramente sobre Odiel y dice, a mí me basta. A mí me basta con este, con esta belleza. Yo creo que la amistad de Leorin al menos la tienes, René. Es que, perdón, se está lloviendo muy fuerte y no se oigo. Que es el de Lugia. ¿Qué ha dicho, Rocío? ¿Qué? Le he dicho a René que al menos la amistad de Leorin la tiene. Y digo, sí, 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 sí. Vale. Entonces, ¿vamos a ir a la mansión? ¿Encantada? Yo, como digáis, si vosotros pensáis que de verdad es un trato justo, no estoy acostumbrado a estas cosas. Yo nunca he tenido una casa, me parece maravilloso. Me inclino sobre Odriel y señala si con la barbilla no se oigo. ¿Estamos listos? Un poco, me siento raro. No estoy acostumbrada a... Oye, oye, que no estoy haciendo nada. A ver, acosar está feo y todo el mundo te está viendo hacerlo. No estoy acosando, solo estoy... Estoy... Picado porque no te hacemos casitos. Nah, bastante habéis hechos salvándome el culo. Pues sí, pues sí, la verdad. Y tu amigo además no nos paga. Bueno, sí, más o menos. Ay, menos mal que eso no es mi problema. Pero, en serio, si me necesitáis estoy por aquí. si alguna vez se me cruzo al clan me lo pensaré. Que muy guapo, pero... Sí, sí, supongo que eres atractivo. Es muy atractivo. Pero la personalidad no acompaña. Oye, que no pasa nada, que supongo que hasta los paradiones de Sune tienen sus estándares. A ver, tengo que no guapo, pero... No, es simplemente que admiro su belleza, pero... Ay, sois de esos que no se pueden follar a la gente. ¿Qué? si no podáis, ¿eh? No, si, si poder... Podemos. Ah, vale, vale. No, no, o sea, curiosidad, ¿eh? No sé. O sea, cuando no hay gente así, o sea, o gente a la que no le interesan esas cosas, ¿eh? A mí sí, pero gente no y está muy bien. No, no lo sé. Simplemente, pues, a ver, la belleza es evidente, ¿no? No se puede negar. Pero, no sé, me estaba acariciando la armadura y aunque no noto evidentemente porque la armadura me sirve de barrera. A ver, sí, ha sido un poco raro. Yo le bufo. De hecho, de hecho, un poco de un millón que huele a azufre. Oye, cuidado, cuidado, que la ropa es nueva. Bueno, de hecho, dice René, no, no es nueva, la ropa es mía y me la vas a devolver, Flon. Pues, como se la vaya dejando por las esquinas, René, te vas a quedar sin anual y muy rápido. Me prefiero no pensarlo. No, pero en serio, sois un grupo muy divertido. Me caeis bien. si necesitáis algo una vez, hácedmelo saber, avisadme, a través de Volo podéis avisarme. Le pregunto a Flon, dolor de cabeza. que si tengo hambre, que si tengo hambre, que si tengo hambre. Pues la verdad, te sobra algo en el plato, Tizu. Eh, sí, habrá milas. Hombre, pues, no creo que eso me vaya a alimentar, pero, supongo que gracias. Tú más hambre que normal. ¿Qué le pasa? Me está haciendo unas preguntas muy raras. No, a ver, está preocupado por ti, si te duele la cabeza, si te duele el cuerpo, si tienes hambre. Quiero decir, es que ayer te encontramos, joder, en una situación difícil de ver. Sinceramente, no me acuerdo de mucho, pero, me ha costado dormir un poco y, y, no, no, no quiero acordarme, no, no quiero acordarme. Mejor. Entonces, ¿no nos puedes decir qué es lo que te están preguntando? No. No, me estaba preguntando, me estaban preguntando, ah, sí, espera, algo sobre un tesoro, un dragón. Dragones. Tesoro. Había un bicho muy raro, como un cerebro, no sé, creo que tiene una pesadilla. Ah, sí, no, eso también lo vimos, existe, siento decirte. El cerebro perro. Yo he soñado también con él, no ha sido bonito. Algo estaban buscando, estaban buscando una piedra, una piedra y, sí, una piedra y unos ojos. Hombre, se pensaban que era Renai, no, no, con la pasta de tu padre. El bicho es, que, su total abuela, probablemente se apoyas en fútbol, ah, llevaba una piedra con algo, ¿no? Verdad, la llevaba en la mano. Una piedra con la mano. Sí, pero no era esa piedra, porque, estaban buscándola ahí, si no, no tendría sentido que me estuvieran torturando para averiguarlo. Ya. Renair, se interrumpe, ah, sí, hay un rumor que dice que, que hay una piedra que lleva al tesoro de mi padre, pero no sé mucho más. ¿El tesoro de mi padre? ¿Mi padre es rico, verdad? Mi padre es rico. Eso le iba a decir, él sigue siendo el protector de Neverwinter. Yo, sinceramente, mi padre, mi padre es un capullo, no sé hasta qué punto es verdad que malversara fondos y que los escondiera en algún sitio de la ciudad. Malversar, sí. No. Ahora no. Pero si lo hizo, si lo hizo, yo no sé nada. Eso te lo puedo prometer. O le comentes, oye, papá, ¿cómo se te hagan un maja? Me salvaron de una maja. No hablo con mi padre desde que le echaron del or de de aguas profundas. Fue fue bastante vergonzoso y estoy intentando labrarme una reputación aquí y no me interesa que me relacionen con mi padre más de lo que ya lo hacen. Fíjate las cosas que pasan. Me secuestran, secuestran a mis amigos. No sé si es lo que quiero que me pase. Ya, tiene sentido. Bueno, pues quizá deberíamos ir a la emoción. ¿Cómo? Nos falta Cornelia. Correría abajo por la escalera. Vale. Invocada por su nombre. Decepcionantemente vestida no de culo. Ya, no le puedes dar siempre al público lo que quiere, que siempre deja de pidiendo más. Lo que decía Harga, que si es siempre culo deja de tener gracia. Claro. Siempre culo. Vale. Ahí está. Os digo. Muy mona. Ti, 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 ti. Yo he tenido aquí una lista de comidas. Vale, os voy a decir lo que os cobran por el desayuno. Vale. a todos os cobran a Harga, que ha pagado lo de Tizu. No, ha sido Cornelia. No, Cornelia. A Cornelia, que ha pagado lo de Tizu, le cobran tres monedas tres monedas de cobre. A Harga le cobran tres monedas de cobre y a Adriel le cobran una moneda de cobre por las gachas. A ti, Cornelia, por el lavado te cobran cinco monedas de cobre extras. Vale. El portal abastezante doy por hecho que está apagado con antelación, así que eso lo dejamos por el momento. Y con Leorin un día más de gorra por la vida. Vale, pues cuando decidís ponernos en marcha Renair, bueno, Flan se queda en la en el portal abastezante y Renair se despide de vosotros. Dice que tiene asuntos que atender y os deja solos con con Bolo y Bolo decide llamar a un carro decide llamar a un carro que en esta ciudad existe transporte público mediante carros de diferentes tamaños que llevan a gente hay como una especie de autobuses y luego hay coches más más pequeños. Él decide pagar por el viaje porque ya ha visto vuestras caras cuando cuando ha parado el transporte y en un centenar nos plantáis en el distrito norte. El distrito norte no es como el distrito del castillo no es tan amplio ni los adquines están tan limpios ni la gente viste tan bien pero es un sitio muy agradable muy hogareño en el que la gente parece que deja algunos incluso se atreven a dejar las puertas de sus casas abiertas y ves los puedes ver los niños corretear por fuera de hecho reconocéis los niños que ya visteis en el distrito del puerto aquellos que jugaban con 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 armas de madera en algún momento os tengo que enseñar una imagen de ellos cuando la encuentre tengo por aquí ahí no estoy mirando el libro que no es bueno eso veis corretear a los niños de un lado para otro y en general parece ser eso una un distrito bastante bastante agradable como os habían dicho el carro para a la entrada del distrito y porque el resto de calles son callejuelas más estrechas demasiado estrechas para que pase el carro y os llega el olor de 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 especias de buena comida de de flores os llega también un olor a a yesca a a bueno como se dice bueno a a chimenea a leña a leña a leña quemada a carbón y bolo se se aclara la garganta y os dice bueno por aquí y si queréis os puedo recordar que yo he hecho la guía de la ciudad si queréis mientras que venimos os puedo decir más o menos hacer una pequeña ruta por por el barrio para que veáis lo que os perderíais de no aceptar la la escritura bueno que tenemos que perder así vemos al resto de vecinos espero que no toquen y que te pongan las noches a las 8 probablemente a las 8 después de un aplauso extraño es algo típico de agua profunda aquí está en las puertas de Galdur tampoco haciendo eso por favor de los crérigos no sé si los veis si si vale son estos críos los que encontráis son muy majos vale de acuerdo pues volviendo al distrito vale aquí como podéis ver dice volve mientras camina por delante vuestro tenéis el clavo torcido que es el mejor sitio de artesanía de madera de el distrito norte y veis que es un establecimiento que tiene la puerta abierta veis serrín en la entrada y a lo largo del escaparate y veis que el escaparate tiene tanto armas de madera como muebles y escudos de madera también y podéis ver entre la oscuridad del taller que dentro parece haber un un semielfo por su altura y el tamaño de sus orejas veis hay negocios de calidad y la mansión si continuamos continuamos seguís caminando y veis que hay una un un portal muy abierto como una lonja abierta que da a una herrería y escucháis el chocar del del metal y el silbido del vapor cuando meten el metal incandescente en el agua y cuando os acercáis veis un gen así de fuego de hombros anchos y melena melena muy parecida a la de jarca pero larga que está sacando del horno una hoja una hoja de metal de color naranja brillante y se ve que la está terminando de calentar con con las manos y cuando la deja la posa la empieza a dar de golpe muy rápidamente y cuando termina se le acerca a otro gen así ambos el gen así de fuego está desnudo de cintura para arriba y el otro gen así que es de agua y tiene la piel más clara y ligeramente azulada tiene una pequeña blusa y lo que hace es echar agua sobre la hoja para que el vapor hace que el vapor salga y la hoja se enfríe y entonces dejan la hoja a un lado y se dan un suave beso y siguen y siguen trabajando notáis que cuando se dan un guay perdón que cuando se dan el beso sale una nubecilla de vapor entre sus labios y esta es la herrería vapor y acero son los mejores de nuevo del distrito norte aquí podéis encontrar armas armaduras escudos un gen así de agua y un gen así de fuego parecen los protagonistas de una nube la rosa o erótica eso debe acabar mal ¿no? bueno no tiene por qué pero tú no eras del dios del amor se empañan las ventanas es todo lo que pasa me refiero a debe ser bonito y a través de un espectáculo cuando sus cuerpos entran en contacto debe ser hermoso pero también debe ser parte doloroso no no duele no sé es como que sus propias naturalezas están abocadas a destruirse bueno ¿hay algo que quieras preguntarles sobre él? no 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 ¿qué ha dicho así? pervertido os miran y saludan desde lejos pero se ve que deben estar saludando a Bolo porque debe haber incluido probablemente su negocio en la guía de Aguas Urbón ella saluda igual ¿quién? estábamos con Bolo haciendo una ruta por el distrito norte enseñando los los diferentes negocios que os podéis encontrar se está intentando vender el distrito y la casa ¿vale? o sea lo último que se ha enseñado lo último que se ha enseñado después de vapor y acero que era la herrería es la corona de Corelón que se trata de una tienda de pociones una herbolaria cuando pasáis por ahí os hablo otra vez del negocio os dicen aquí podéis comprar las pociones que necesitéis y os indica que quien lo regenta os avisa os advierte de que quien lo regenta es un elfe y que por favor utilicéis el neutro con con ella sí 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 Fala es un antiguo conocido pero ¿cómo se llama? Fala Fala Lefer Lefalir Fala Lefalir ¿trabajo con hierbas? sí pero ¿qué tipo de hierbas? ¿flores? si son flores me encantaría ver las flores pues seguro que sí no sé con qué cosas serán las pociones pero flores hierbas tubérculos setas todo ese tipo de cosas que se usan para las pociones ahí tu culo igual disfraz bueno eso no sé aquí la torbanda podemos seguir si queréis o queréis acceder ya pero yo a mí me gustaría volver a escribir cuanto antes la verdad porque tengo una entrega y se me echa el tiempo encima ¿qué estás escribiendo? una guía de espectros y fantasmas como ya os he dicho antes por eso había comprado la propiedad porque me habían comentado que que estaba encantada y quería ya ¿qué has descubierto en la propiedad? ¿está encantada? se dice que está encantada no he llegado a entrar todavía o sea no he llegado a vivir allí no sabes cómo está por dentro no pero pero a ver es un edificio muy grande es un edificio con mucha historia es un edificio muy querido por la gente de aquí os prometo que no tendréis problemas en volver a venderla o en establecer un negocio le podéis sacar mucha más rentabilidad de la que yo podría sacarle y probablemente la vendáis por mucho más dinero que por la que por lo que yo la he comprado es un placer de fisuras bueno bueno sigamos seguidme seguidme mirad este vuelo os interesa dado que vosotros sois tenéis ojo para estas cosas señala un establecimiento que pone en el que viene escrito en la madera el ojo de tigre este es un detective privado igual si alguna vez necesitáis algo podéis venir a él pero sigamos sigamos aquí tenéis una librería os señala el tesoro del dragón bibliófilo y bueno bueno dice según dais la vuelta a la esquina y veis os voy a enseñar este edificio lo veis está lleno de musgo no no es musgo no veo un carajo lo siento bueno ahora te lo busco por otro lado bienvenidas al cajón del cráneo del cráneo de troll y a la mansión del cráneo de troll esta es una mansión que nos vas a dar si este es cuchitril cuchitril son uno dos tres cuatro plantas cada planta es enorme y encima tiene un torreón no es para nada un cuchitril a mí me gusta a ver está un poco feo pero porque hace tiempo que nadie lo usa pero la estructura me han asegurado que está perfecta y que no hay que hacer unas obras muy grandes yo creo que tiene encanto a mí me gusta así que te parece aparte de los fantásticos no tendrá una infestación de ratas o de goblins o de trolls mira no creo pero qué casa no tiene algo pero sois aventurados seguro que podéis arreglarlo pero una rata o dos es lo esperable cuando te pasa ¿no? ¿sabes que vamos a necesitar contratar una cuadrilla de albañiles durante un buen rato ¿verdad? a ver os enseño a ver igual se puede usar tal cual ¿tenéis ese dinero para invertirlo para hacer la reforma? tenemos un montón de plata claro ¿creéis que una casa tan grande que necesite una reforma está ah mira ya la he buscado ahí gracias va a ser barata de arreglar esto es pero que no hace falta arreglarla mira le pones un tapiz aquí y pasas un poco la escoba allá y está le orientando a todo el mundo puede vivir como diversión en la calle si pues esto es una casa vamos a echar un vistazo dentro os voy a pasar un mapa por rol 20 ¿vale? yo no puedo ponerme a trabajar en una cosa nueva que si nos gusta Tizu y yo nos la quedamos si pero este hombre dice que podemos en nuestro propio negocio yo lo que necesito es el dinero bueno lo haremos podemos llegar a un acuerdo y nos la podemos quedar bueno ni siquiera sabemos como está por dentro vamos a mirar veis que Bolo rebusca en sus bolsillos y saca una pesada llave de hierro y se acerca a la puerta que es una puerta bastante grande y pesada después de hacer un poco de esfuerzo porque parece que la recerradora lleva tiempo sin abrirse clac la abre y os deja pasar al al interior cuando entráis veis que os he pasado un mapa de la mansión ¿quién? vale lo tenéis abierto vale cuando entráis os encontráis en la planta baja y veis que la distribución es la clásica distribución de una taberna no parece para nada una mansión de hecho tiene su tiene su mostrador sus taburetes sus mesas tiene una chimenea en uno de los lados y y dais por hecho que en la puerta que hay detrás del mostrador el acceso que hay detrás del mostrador probablemente lleve a una despensa una cocina y demás os sorprende porque claro desde fuera no aparenta no aparenta eso pero Bolo ya os ha dicho que que la mansión en un momento fue reconvertida a taberna de todas formas veis que está todo bastante sucio lleno de polvo telarañas que los muebles están los muebles están viejos igual no se puede restaurar igual no se puede restaurar pero probablemente la mayoría haya que cambiarlos las maderas quizás estén raídas o están demasiado mohosas como para poder ser restaurados de todas formas esto es la planta baja recordad que tenéis un dos tres cuatro platos en total y Bolo levanta el dedo y tenéis un sótano tenéis sótano y torre si es que es una ganga la distribución de la taberna ya está puesta en caso de que queráis hacer un negocio arriba si me acompañáis os enseño tenéis según me dijeron hay es una vivienda normal y luego hay una torre y y un sótano el sótano supongo que lo utilizarían para para guardar la bebida vinos como fresquera y los fantasmas eso ya no sé pero los fantasmas no suelen dejarse ver hasta que menos te esperas a mí no importa tener compañeros de piso tradicionalmente los fantasmas son de gente que ha muerto encadenado en el sótano o viven en el en el desván pues los cerramos y ya está adiós bueno se hace una pequeña guía os enseña el primer piso en el primer piso la distribución es eso hay un salón bueno hay dos salones uno que hace esquina con la torre que sube hacia sube desde la planta baja hasta la última planta que sería la cúspide tenéis un pasillo en el que están sus escaleras y dos dormitorios uno más grande que otro lo que llamaríamos una habitación de invitados luego en el segundo piso sigue habiendo otro dormitorio un baño una biblioteca que si encontráis algún tomo viejo alguno todavía se puede leer pero son libros novelas antiguas de esas que miras si no te apetece leerlas pero eso lo decidiré yo pero los libros los libros tienen un aspecto antiguo y seguro que después de un lavado quedan bonitos como decoración otro dormitorio otro baño en la guardilla hay un dormitorio y un trastero que bueno que está lleno de cajas que tienen algunos cachivaches veis que algunas de las cajas tienen bastantes juguetes en plan como muñecas de trapo y y lo último que queda es la cuspida de la torre desde la que podéis ver todo el distrito norte y podéis distinguir las tiendas por las que habéis pasado de hecho desde ahí podéis ver la herrería en funcionamiento las vistas son preciosas ahora me estoy empezando a arrepentir de haberos dado las escrituras bueno siempre cuerdamos el dinero digamos que podría haber podría haber esto como una taberna podría haber esto como un negocio y habría que meterle una reforma importante tendríamos que buscar proveedores tendríamos que buscar cocineros tendríamos que buscar camareros pero yo creo que así que el dinero es que yo ya yo ya tengo mi templo solamente tengo que volver al templo pero es tu templo pero es tu templo tienes un templo es tu templo ahora ve a buscar al fantasma no es mío trabajo en el templo ¿cómo? que no es mío trabajo en el templo entonces no tienes un templo bueno bueno os dejo hablar yo me voy a esperar a la magistrada ¿de acuerdo? os espero abajo bien ¿odriel tu templo está en aguas profundas? no no mi templo está en Nevermind ¿y no podías acercarte a uno de los templos o capillas de Sune que seguro que hay en aguas profundas y pedirles que te presten cuadros ¿entiendes lo que te digo? pero para decorar esto bueno y también te tendrían que decorarlo un poco seguramente tengan bastante buena mano tenemos cuadros levantar la cadera tirarla cerrar el tejado tiene pinta de que tiene goteras a ver un montón de polillas y de pelarañas que quitar en nuestro templo tenemos siempre a alguien bastante manitas uno de los clérigos se encarga básicamente de restaurar pinturas porque al fin y al cabo traer la belleza al mundo es una de las cosas que nuestra propia diosa nos encomienda pero no sé o sea ¿se prestan a limpiar o no se prestan a limpiar? a limpiar no a traer la belleza al mundo sí pero a veces la belleza también puede ser caótica y ¿y qué puede haber más bello que devolver un edificio en ruinas que un día fuera un hogar a su antigua gloria? no, no si se aprecia se ve que debajo del polvo y de las grietas y de la madera polillada y además ¿no tienes que conseguir dinero? sí claro bien Bolón no nos va a pagar eso está claro lo único que tenemos es este edificio pero no puedo ir al templo y que se enteren que estoy aquí pero escúchame necesitamos un techo sobre nuestras cabezas y comida encima de la mesa y no se no estamos hablando no se comenta no hay rumores de que hay un tesoro en algún lugar de esta ciudad sí, eso es cierto y que tiene que ver con el padre de Renan ¿es verdad? bueno puede ser final de salud sí 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 a lo mejor Renan no sabe nada pero aunque sí incluso sea real el tesoro en esta ciudad claramente hay oportunidades te metes en las alcantarillas y sales con los bolsillos llenos de plata sí eso es verdad y oye aquí podemos dormir gratis quiere decir no he visto ninguna cámara en la que se pueda dormir pero hay una carpintería justo ahí bueno a ver en el suelo al principio y luego en la que nos confrontemos después poco a poco que tengo suerte porque la jurisdicción del templo pues no es súper tajante y me han dado el permiso de sobra para poder viajar que sea que como protector del templo pues no debería estar mucho tiempo fuera bueno bueno cuánto tiempo ya has fue por qué no te creas tu propio templo aquí por qué no podemos poner un altar para Sune mira quizás si pusiésemos un altar para Sune sería una forma de ¿por qué se tiene que seguir llamando una vez que labramos la mansión del cráneo de Troll? es que no es bonito ese sí que no trae hermosura y belleza al mundo ¿no es una pelirroja? ¿por qué no cambiamos el tejado y lo ponemos rojo como los cabellos de Sune además durante el atardecer brillaría como las hojas de los árboles en otoño? ¿supríamos que se va para que el templo de Sune nos patrocinase quizá podría enviar bailarines o cocineros que cocinen maravillas que nos deleiten en todos podríamos llenar este sitio de busca y belleza y podría venir mucha gente y además y que seguiríamos teniendo un sitio donde vivir mientras quizá podría la gente que necesite algo de tiempo para resolver cualquier asunto económico que necesite resolver tenga una forma de ganarse la vida si mientras lo resuelve yo os voy a ser franca a mí me gusta esta mansión pero por el piso de abajo vivir puedo vivir en cualquier cuchitrín no sería la primera vez pero de las donaciones se dedicas en el templo como el el altar que vamos a poner a mí no me importa hacer donaciones a un templo de Sune puestos hacer donaciones a un templo la verdad que Sune está muy arriba en mi vista yo no veo lo de las donaciones pero vosotros con vuestra pasta lo veréis es más os doy una pequeña vuelta convirtamos esta taberna en un lugar tan bello que la gente venga y deje dinero en nuestro altar para sufragar claro claro o sea espera perdón Harka ¿puedes volver a repetir lo último? se ha se ha cortado para sufragar que la gente venga y deje dinero en el altar y así pues nos ayude a sufragar la belleza de este sitio yo creo que yo no veo una buena opción porque a ver parece bastante evidente que no mismo estoy atrapada en un contrato inmobiliario con vosotros no me vais a poder comprar mi parte y pues viendo esto creo que necesita cierta reforma pero se le puede sacar dinero no es más idioma ya os digo los clientes de Sunes siempre hay gente preparada y la mayoría tienen cierto ímpetu por buscar la belleza y si no la encuentran la fabrican tengo hermanos tan virtuosos que componen las más bellas canciones y hacen los más preciosos cuadros y dibujos que he visto en mi vida las esculturas bueno entonces compramos la casa vamos a decirle que no te damos la casa ¿no? supongo yo como queráis no sé estaría muy bien que nos pasáramos por la carfitería para invitarla a venir aquí y que nos haga un presupuesto de reforma probablemente también necesitaríamos ir a la red ya tenemos un montón de plata que igual deberíamos reinvertir y habrá goznes y a lo mejor necesitamos cazuelas para la cocina espada plata que se vengan y que hagan presupuestos espada plata mata fantasma bueno pues invierte tus lingotes a los que quieras a mí me bastó tenemos seis tenga para dos espadas pequeñas bueno entonces vamos y vamos a pedir un presupuesto a la carpintería y a la herrería y esas cosas sí vale vale pues cuando bajáis Polo veis que se encuentra hablando con una figura muy alta y esbelta que la cabeza le termina en unos en unos elegantes cuernos de color rojo oscuro cuando se la vuelta veis que se trata de una tifling que viste con ropas muy elegantes pero muy discretas tiene un aspecto muy profesional y diríais que pues por asimilarle algo pues tendrá unos 40 años humano o sea como lo que serían unos 40 años humanos no sé cuánto serían tifling volos ojo hacia vosotros estáis aquí que os habéis enamorado de la casa ¿verdad? bueno de la mansión sí además en la torre seguro que no hay mejor sitio para alguien como Tizu Plumagiris ¿yo? claro la torre desde ahí podrás sentir el aire en tus plumas y caer no caerte caerte no esperamos que no 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 caer no caca ah caca en tu cabeza sí caca sí supongo que eso no tiene por qué pasar si estás a cubierto pero a menos que la tires tú pero bueno no sois un grupo a veces un poco extraño no quiero saber no quiero saber sí esta es la magistrada a la que estaba esperando os os busco el nombre se llama Kailine Silver Helve y nos va a ayudar a hacer el traspaso de la propiedad la Tifling hace una leve reverencia por supuesto a cambio de mi eh de mi tasa eh os recuerdo que son 25 monedas de oro es un precio establecido y cualquier magistrado cobra lo mismo son son las tasas que vienen de de los lores de de aguas profundas no mías sí sí dice bolo eso lo iba a pagar yo vuelve una vez más a mirar en sus bolsillos y veis como saca duras penas lo que parecen ser sus últimas monedas por cómo se va vaciando el por cómo se va vaciando su saco parece ser sus últimas monedas de oro se las va dejando una a una muy lentamente como si lo estuviera sintiendo mucho y dice vale ya está espero que Flon no se vuelva a meter en problemas porque entonces sí que no lo voy a poder sacar parece que la Tiflin está satisfecha y dice bueno por qué no vamos dentro y apoyamos espero que haya alguna mesa limpia dentro del local porque necesito que me firméis un documento y no me parece apropiado que lo hagáis en la espalda de nadie nunca me ha gustado esa forma de proceder que tienen algunas personas por aquí claro pasar la magistrada ves la magistrada entra a la taberna y fruncia así voy a buscar voy a buscar la mesa que mejor estado esté voy a tirar todo lo que hay encima de un manotazo y voy a sacudir así hay un poco de un nube de polvo es como aquí por ejemplo veis que Kylain se salta en el sitio cuando escucha el estruendo de las cosas cayendo por el suelo y mira la mesa supongo que servirá desenrolla un gran pergamino encima de la mesa muy parecido al que al que se ha presentado Bolo de hecho el de Bolo también tiene su firma así que es probablemente probable que el traspaso anterior también lo hiciera ella y con un movimiento de su mano las las palabras empiezan a aparecer en el pergamino replicando las palabras del 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 pergamino que habéis visto antes solo que en este momento no se encuentran ni el sello ni las firmas bueno si me hacéis el favor Bolo señor eh Gettar usted debe firmar en este lado y sus acompañantes los cinco deben firmar en este otro lado para que el reparto sea a partes iguales en el momento en el que esté firmado lo sellaré y enviaré una copia a nuestro registro y os podréis quedar con la otra copia veis que Bolo se acerca es el primero en firmar y os pasa la pluma alguien quiere ir primero firmo yo y y veis que hace una rúbrica bastante bonita o sea su letra es es claramente ornamentada y y floreada incluso tiene como casi flores dibujadas en sus volutas a la hora de firmar yo hago una firma escueta ahí arca muy angolosa la firma cortaría firma con con una estrella encima de la y es es una firma practicada ha estado practicando los autógrafos en el momento en el que firmáis la magistrada chasca los dedos y aparecen unos sellos mágicamente en el momento en el que firmáis el pergamino el pergamino se enrolla sobre sí mismo pum explota como una especie de bomba de humo y automáticamente se genera otra copia la tiflin coge uno de los pergaminos y os lo extiende aunque no sabe a quién dárselo ehm quién quién se va a quedar con la copia si queréis puedo hacer una más para cada uno no 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 por qué ¿tiene un coste adicional hacer más copias? eeeeh no una copia para cada uno ah bueno os da una copia a cada uno las hace aparecer mágicamente y nos hace entrega de ellas el qué perdón que si no te fias de mi no no te conozco de nada por qué me iba a fiar te has amado a la vida bueno yo a ti exactamente pero que decir quién mató al que te estaba chicharrando fui yo bueno no le maté o sea quién te lo quitó de encima antes de que te quemaras bueno realmente se quemó y estábamos frente a frente no sé si me entiendes que llegó que llegó sí ya te entiendo entiéndeme no sé leer pues me fío del tizu es lógico vale vale lo he cogido porque como os he visto parados pero está bien ahora hay una que me para acá no hay problema Claudriel qué pasa conmigo que creo que eres la persona más imparcial de todos nosotros sí a él le dimos el arte y ahí sigue sí no se lo ha llevado sí no no es como o sea a ver seamos honestas en realidad no lo sabemos pero nos hemos comprobado no lo hemos comprobado no lo hemos comprobado no lo hemos comprobado eso es así perdona la teoría digo que seamos honestas yo te veo robando el arte y tú me ves robando el arte no yo no habría robado el arte no porque habría de hacerlo bueno no porque no hace falta pero quiero decir entre él y nosotras a ver evidentemente me fío más de él que de ti pero mi oportunidad bueno esta señora tan amable no tiene por qué escuchar como nadie se fía de nadie si es que nos conocemos de un día es que sería ridículo bueno si me disculpáis yo creo que me voy a retirar mi trabajo aquí está hecho gracias Bol una vez más por contar con mis servicios si en algún momento necesitáis de algún magistrado para temas notariales no dudéis en contactar conmigo voy a chascar los dedos y aparecen en vuestras manos unas tarjetas en las que aparece su nombre y cómo contactarla hasta la próxima dice y se aleja por la por la puerta hasta que dejáis de verla adiós y Bolo vuelve a carrasper bueno pues creo que es momento de que me retire ya aquí no hay más que hacer por mi parte yo necesito volver a escribir y no no la verdad es que tengo mucho trabajo por delante pero cuando lo encontréis podéis avisarme y vendré encantado a tomar todas las notas de hecho me vendría estupendamente por supuesto y supongo que vendrás a dejar dinero cuando abramos oh claro claro me veréis aquí todos los días que venga pero para eso vamos a necesitar tiempo de trabajo sí sí claro pero no os preocupéis porque pienso meter vuestro nuevo negocio si lo abrís en mi nueva guía de Bolo en las nuevas ediciones lo incluiré y lo incluiré con varias estrellas y además haré publicidad de vuestro local y mi guía es leída por todo el mundo en bueno en la región en la costa de la espada y en otros sitios mucho más lejanos bueno chicos quien viene a buscar gente que trabaje para nosotros vamos podemos dividirnos las tareas que tenemos que hacer pues tendríamos que ir a hablar con los guerreros bueno de hecho todos tenemos plata que habría que tendríamos que que vamos a hacer con el arte al final venderlo no? porque yo creo que sería algo más sensato porque no sabemos muy bien de dónde salir no además como que no podemos comprar los mismos cuadros más baratos o sea qué decir bueno Odriel y yo podríamos encargarnos de buscar a alguien que le echar un ojo al arte seguramente alguien en el templo de Sune sepa mucho mejor que yo pasarlos no sé y ya de paso pues podríamos plantearles el el si nos quieren ayudar a reorganizar esto no es buena idea pero recuérdales que nosotros tenemos el mando ya tenemos suficiente suficientes socios a ver que digo yo que los del templo también tendrán que llevarse algo no? la satisfacción de traer belleza al mundo y si acaso podemos pagarles la mano de obra es que es lo lógico tío y podríamos presentarnos por el barrio sí sí lo del arte puede esperar y habría que ir a buscar si nos vamos a quedar aquí habría que ir a buscar nuestras cosas al portal bostezante la verdad tengo que decir que va a ser un alivio vivir en un sitio que no tenga un agujero directo a los infiernos en medio del suelo pero de nuevo es más eso es además creo que estos colchones no están preparados para que los ocupe o al menos yo no quizá Leori no sé si este sitio ya es un apaño podemos hacer pero incluso yo prefiero dormir en un colchón limpio y decente vamos a ver eso es verdad pues hasta que recojamos esto un poco un poco lo harán o si compramos algún colchón o que sea para quedarnos o dormir o sea mejor que sigamos viviendo en el... sí tiene sentido además bueno nosotros pagamos por adelantado creo que un par de noches más tenemos por lo menos yo vivo ahí de gratis mmm a cambio de vestirte de culo sí bueno vamos a visitar a nuestros vecinos a ver qué se hacen vale y no me importaría encontrar una sastrería y... Cornelia tú deberías comprar tu granuda sí eso es verdad o no antes de... de irnos y espero que a nadie le moleste ni nadie se vaya si vamos a meternos a más problemas creo que quien debería tener esto y voy a sacar la... la porción es... eh... Leorin y vamos a seguir juntos una temporada que es... vi que lo pasaste bastante mal a ver te dieron bastante a ver... normalmente no me meto en ese tipo de movidas ni Dizun y yo lo hacemos entonces... no estoy acostumbrada a que me rasen tampoco te gusta tampoco te gusta tampoco te gusta la magia eh... no... admito... esto es medicina vale supongo ¿alguien tiene algún inconveniente? no... no... yo... siempre acepto cosas gratis y por Leorin no muriéndose gracias... a mi también me gusta... bueno... a veces me gusta más que otras esto de vivir pero... gracias no... hay que... hay que sentir la alegría de vivir vamos a cantar por la calle de camino a la realidad y... causar una muy mala impresión en nuestros vecinos bye vale ¿alguna... alguna petición? la de... la de la rosa de no sé qué ¿cómo se llamaba Tizujo? no me acuerdo la rosa de culo para... 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 eso no la conozco pero me parece bien por favor pajaritos por aquí pajaritos por aquí la de los pajaritos la gusta Tizujo es verdad perfecto a Tizujo lo veo en verde ahora mismo tienes que ir por delante en mí haciendo el baile Tizujo lo hace venga yo también perfecto ¿qué está pasando? eh... lógicamente la gente del... 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 del barrio os miran como si fueseis un circo que ha venido a la ciudad pero no recuerdan qué fiesta es es como cuando empiezas a escuchar cohetes es como cuando empiezas a escuchar cohetes es como cuando empiezas a escuchar cohetes y no sabes... y tú preguntas ¿qué se celebra? pues eh... tienen esa expresión en la... en la cara eh... ¿en dirección a dónde estáis yendo? ¿de la carpintería? ¿de la carpintería? dale vamos... igual empezamos por la carpintería sí buena idea ok vamos a la carpintería pues la carpintería es... eh... eh... está junto... es la primera de... 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 la calle así que tenéis que volver sobre vuestros pasos es la primera que os he enseñado Bolo y a ver si la empiezo vale... aquí camináis hasta en que encontráis eh... el cartel del clavo torcido y escucháis eh... la sierra y notáis ese olor eh... bueno si os gusta ese olor ese... agradable olor de... de... la madera recién cortada o de la... la madera ligeramente hecha moscada y... dentro vais pasar de aquí para allá a un... a un semielfo hola 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 dice... tiene una... tiene una sierra en la mano la deja sobre la mesa se... limpia el serrín de encima eh... eh... si... que... que querían? bueno... leorín, por cierto le doy la mano un placer eh... yo me llamo Thalysobanar pero... podéis llamarme Thalysobanar si... es muy largo llamadme Thalys mmm... vale Thalys pues mira nos acabamos de mudar a la mansión esa que se llama algo de un cráneo como era? la mansión del cráneo del cráneo ah... os habéis muro ahí? va a ser... va a ser renombrada eh... si desde luego porque es muy feo el nombre que extraño no... no sabía que estaba en venta mmm... me alegro un montón me alegro un montón porque la verdad es que es una pena que una casa de... de ese diseño y... y... ya sabes tan grande afeaba un poco que estuviera tan vacía siempre y... ajá va a ser bonito para la de vida llena de vida otra vez además tiene... si... me contaron que tenía mucho trabajo de madera y que tiene unos... tiene dentro unos... unas habitaciones impresionantes y por eso estamos aquí para hablar contigo nos gusta... nos gusta mucho apoyar a negocios locales ah... tú dentro... tú dentro de casa yo dentro de casa me estáis invitando allí alguna vez... no... no... tú estar dentro casa alguna vez no... no... bueno... sí... entonces... me colé... cuando era más pequeño o sea que lleva mucho tiempo abandonada si... llevo un tiempo abandonada yo no la he visto activa la verdad es... estamos buscando a alguien que... nos... la restaure ah... bueno pues... queríamos un presupuesto yo soy vuestro semielfo ah... como veis trabajo con la madera y esa casa tiene un montón de madera así que... no me importaría ponerme manos en la obra con un equipo ah... un presupuesto ah... y también... supongo que... facilidades de pago porque... supongo que esto no será una... obra especialmente barata ya... ah... podéis ir pagándome por habitación si lo preferís así yo termino una sección me pagáis y me pongo con la siguiente supongo que lo primero es que vayas y eches un vistazo nos han dicho que la estructura está bien pero no sé hasta qué punto me fío ah... igual debería hablar con mis compañeros de vapor y acero porque creo que... sí, habíamos pensado en hablar con ellos también quizá queréis hacer un trabajo conjunto sí... ah... vale... voy a terminar aquí por qué no... por qué no les avisáis y... y... nos acercamos en cuanto termine bien además tenemos que hacer ah... negocio con ellos vale... vale... muy bien pues... ah... os voy a buscar allí cuando... en cuanto termine sí ahí estaremos cierro... limpio esto cierro, pongo el cartel y enseguida nos vemos perfecto vale... pues... eh... entiendo que vais a vapor y acero yes ajá los genasís eh... siguen trabajando igual que antes eh... se dan un besito cada vez que... no, no... pero veis... veis... eh... como el genasí de agua eh... mueve... litros de agua como si fuesen lenguas enfriándolo... el metal y es... eh... una visión bastante... no sé... es como... muy artístico muy visual a mí me da juju a mí me mola tampoco no me gusta a mí juju eh... leorín que normalmente se mete la primera plan a decir hola soy leorín y dar la mano así que va un poco atrás en plan... pasad 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 yo voy a entrar voy a echar un vistazo a ver si encuentro a... el otro genasí o tiré lentas justo a ver pero está como embobado en plan bueno... pues viendo que aquí nadie quiere avanzar avanza Cornelia buenas... buenos días eh... veis que el genasí de agua al ver que Odriel está mirando eh... lo que está haciendo el movimiento del... de la corriente que está generando parece hacerlo de manera más artística esta vez ya sin... sin intentar eh... enfriar el metal y yo empiezo a hacer círculos eh... diferentes dibujos en el aire hasta que hace desaparecer el agua en cuanto Cornelia le habla ah... buenos... buenos días eh... bien aquí... todo bien trabajando ¿deseaban algo? ah... si eh... me llamo Cornelia ah... nos acabamos de mudar al... a la mansión del crán y del troll pendiente de... de... cambiar el nombre y... y... si que maravilla y... lo sé... estamos muy... muy emocionados porque... vamos a... la vamos... la vamos a restaurar vamos a volver a abrirla va a ser maravilloso y venimos de hablar con... con Tali con el carpintero que nos ha mandado aquí porque quiere plantearos un negocio para... quiere plantearos que trabajéis juntos para... para trabajar en... en la restauración oh... eh... que bien además además creo que tenemos otros asuntos que tratar con... con vosotros otros negocios ¿qué tal? y me voy a acercar para estrecharle la mano vale... te estrecha la mano y... es una... es un... una mano húmeda pero... no es del todo desagradable no es como cuando alguien tiene la mano sudada es diferente es... es como tocar un vaso de agua fresquita pues... por mi encantado no... porque además llevo tiempo queriendo echar un ojo a... a lo que hay ahí dentro yo no me colé nunca pero he escuchado historias ¿ya? es un sitio muy popular ¿eh? oh... nos está diciendo lo mismo ya sabes cuando vives en el barrio tanto tiempo y... y eres crío pues... hay algo... siempre... digamos que no hay mucho que hacer a veces y... jugábamos a... a... a colarnos bueno yo nunca me colé porque a mi siempre me dio mucho miedo pero... os acercabais llamabais a la puerta y sabíais corriendo ah... si yo era de esos pero... Embrick Embrick sí creo que sí que ha entrado una vez y veis que el... el genasí de fuego sale detrás del... del horno ah... ah... eh... eh... ¿quiénes son? ¿Abi? eh... sí... Embrick acércate mira... eh... nos adquieren encargar un trabajo y creo que te va a gustar eh... hola me llamo Embrick y detrás que es un... es un genasí bastante... fornido eh... con el... la piel... de un tono oscuro es... similar a... de Harka también tiene los ojos... muy brillantes y dorados extiendo la mano hombre hola no se suelen ver muchos de los... de los nuestros ¿verdad? pues no es un placer y... ¿de qué se trataba ese trabajo? nos gustaría que... en... compañía de Tali eh... hicierais un presupuesto para... eh... hacer la reforma de... la mansión... y... comenzar a trabajar lo antes posible... preferentemente... la taberna ¿verdad chicos? cuanto antes le saquemos plantabilidad mejor... sí... sí... mhm... pues... eh... un momento... y supongo que... el exterior... para que la gente se quiera acercar a la taberna... eh... sí... jo... pues... pues... la verdad es que... es que me encantaría hacer ese trabajo... eh... si no tenéis... si no tenéis otras ofertas... eh... eh... bueno... pero... ¿en qué habéis quedado con... con... con Tali? me ha dicho Avi que habíais hablado con... no... si... cerraba y venía... hasta aquí... ah... vale... ¿queréis que vayamos a verla ahora? sí... ¿sí? ¿por qué no? pero antes de eso... teníamos otros negocios para tratar... estamos intentando deshacernos de algo... de meter pesado... y a lo mejor... teniendo una herrería... o sea... sabéis... si hay alguien a quien le puede interesar... y Cornelia que no tiene una mochila aún... se saca de los bolsillos... tres lingotes de plata... eh... esto pesa... veis que... Avi... mira a... Embrick... eh... pues... no es mala mercancía... a ver... déjame ver eso... dice Embrick... coge uno... de los lingotes... le da unos golpecitos... lo rasca... ¿le hace espadas con ellos? lo rasca... espadas de plata... mmm... sí... pero... no te lo recomiendo... es más algo... ornamental... aunque sí que hay algunas... sí que hay algunas espadas de plata... que son... más que espadas... te hacemos... dagas... de plata... las espadas no están... de plata no están muy de moda... mira Tizu... ¿tú Tizu? Estos antes convencidos de que... eh... sirven contra los fantasmas que... no sé si encontraremos dentro de la sesión... mmm... nos ha dicho... eh... eh... Abby que... tú lo habías encontrado en ella... alguna vez... ah... sí... hace mucho tiempo... ¿un espectro? mmm... no vi nada... pero sí que... entré y me fui muy rápido... era una... era una apuesta... mmm... yo... no vi... sé que otra gente sí que me dijo que vio algo... amigos míos que... hace tiempo que se fueron de viaje... de aventuras... pero... sí que escuché... algunos ruidos raros... voces... y vi algunas cosas moverse... pero nunca he visto un espectro... un fantasma... tal cual... seguro que habría gente... durmiendo ahí... es lo que pasa con las cosas abandonadas... pues... puede ser... pero... no habré dormido yo... en las cosas abandonadas... pero... si yo me estaba tomando el pelo... porque de verdad que vi cosas volar... bueno... y si en vez de... y si en vez de querer convertirlo en... en dados de plata... quisiera convertirlo en monedas de oro... jajaja... Embrick se ríe... y... te dice... a ver... ¿cuántas tenéis en total? tenemos tres por cabeza... aquí no... vale... os podría hacer un precio... de... 50 monedas de oro... por cada lingote... ¿por cada lingote? sí... me va a encantar... teneros de vecinos... yo no sé muchas matemáticas... pero eso es mucho... están un poco oxidados... pero... creo que si los limpio bien... y los pulo... los podría trabajar bien... sí... 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 toma los míos... si le doy... mis personas preferidas... yo... yo no los he traído... ¿qué dices Tizu? ¿quieres... que se cambien con los suyos por monedas también? ¿monedas? no... ¿no? no... Tizu quiere que hagas dagas con los suyos... sí... vale... ¿cuántos lingotes necesitaríamos para hacer... dos dagas... dos dagas gemelas... con plata? sólo uno... bueno... pues... Tizu... ¿qué te parece si ponemos uno... y... los otros... los otros cinco que tenemos juntos... nos repartimos el dinero entre los dos? sí... vale... 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 eh... de acuerdo... pues eran... eso... quince lingotes... menos uno... porque uno... bueno... lo vendéis por separado... entonces... os quedáis para no ir a vuestra parte... vale... pues hacéos las cuentas... son cincuenta monedas de oro cada uno... y el otro... el otro lingote... se lo... sí... vale... ¿apuntas tú 100 y Tizu? ya me apuntó 150... me pesan los bolsillos... madre mía... me pesaban ya... porque los llevaba... llevaba... los nicotos en los bolsillos... así que no ha cambiado nada... se rieron de mí... cuando dije que venía aquí... a... a buscarme una vida mejor... joder... no tenía tanto oro en el bolsillo... en mi puta vida... ah... necesito gastar este dinero... bueno... ya lo gastaréis en las reformas... ah... sí... es cierto... ah... es verdad... y ya veremos... bueno... primero hay que ver el presupuesto... tampoco puede ser tan... caro... ¿no? yo... quiero comprarme... una botella de vino bueno... y... no estarían... nada mal... quedarnos una comilota... y... quiero otra ropa... y... un sombrero... estoy petándole un sombrero... eh... Corraria... piensas... que me quedaría bien un sombrerito... con un bonete... con una pluma... estoy pensando en ello... pienso... que no debería esta parte ese pelo tan precioso... ya... pero... bueno... perdón... pero por otra parte... espera... espera... sí... sí... porque ese pelo... pide... ser revelado dramáticamente... no... no... vosotros... vosotros sabéis de... de joyas... de piendas de oro... y esas cosas... algo sé... no demasiado... pero... no... le digo... le digo a los... pero... gracias por contestarme... conmigo... eh... de joyas... sabemos un poquito... pero... bueno... me gustaría saber... tú... este anillo... cuánto vale... aproximadamente... le estás enseñando... el... el anillo de Neverember... sí... también sí... mmm... pues es oro... macizo... ¿sí? mmm... diría que cuesta unas... huh... sí... unas tres monedas de oro... ah... bueno... me lo vuelvo a poner... digo... madre mía... ¿y para qué coño me lo da? como... como muestra de afecto... y compromiso... Uy... yo no le doy a alguien... algo que valga... tres monedas de oro... ni borracha... bueno... es evidente que... a él le sobra el dinero... ya... debe ser eso... eh... voy a apartar un poco a... a... a Odriel... supongo que en verdad es... mientras hablan... con que... como que le echa una monedita de... de... de cobre al mendigo de la esquina... ¿en serio? a mí me da la impresión de que... quería algo más recibo... ¿Odriel? ¿sí? ¿quieres... ¿quieres ir al templo de Suna? ¿podremos ir... ahora? si quieres... igual quieres ir solo... si quieres te acompaño... no... creo... creo que... o podemos ir todos... como... como prefiráis... bueno... supongo que no tendrán ningún problema... con vosotros... no lo creo... pero... y voy a mirar a ver si nos están escuchando... yo... a ver... yo os estoy hablando con Harka... que no estoy hablando con ella... por encima de vosotros... por razones... está cayendo los lámpagos... y unos truenos... que es que... me estoy acojonando... por eso está sonando tanto... sí... aquí ha habido también... aquí también... que de momento... te dan pausa... truenos... perdón... y ha empezado a llover... eh... lleva lloviendo un rato... pero de repente... ha habido unos truenos... vale... estabais... pretenden... sí... pretenden aprovecharse un poquito... de... 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 de tu trabajo... con el templo de Sune... un poquito... no sé si te has dado cuenta... o sea que sí... mira que he preguntado... así que... tú accede... a poner un altar... un... un altar a Sune... y que la gente done... y que sí... y que parte vaya... a la posada... y parte vaya... al... al templo... y no te bajes de ahí... no... si no me parece justo... tampoco... pero... quería confiar en ellos... me habían salvado la vida... te han salvado la vida... y no significa... que no vayan a ser tus amigos... ¿se puede ser amigo de alguien... de quien te estás intentando... aprovechar? sí... bueno... en ese caso... supongo que puedo seguir... esperando a los amigos míos... no seré yo quien rechace una amistad... te lo puedo asegurar... eh... bueno... hasta que aprenda... hasta que espabilos un poco... Driel... yo voy a procurar... que no sé... que no se pasen contigo... ¿vale? ¿y cómo sé que no te estás pasando tú? ya que te tienes que fiar... y la verdad... yo... como gran admiradora de las artes... soy... la última de las personas... después de ti... por supuesto... que va a dejar... que se aprovechen... de un fiel desomnio... ¿no te pare? vale... sí, sí... tampoco tienes por qué creerme... te puedo estar mintiendo... haz lo que te dé la gana... no... vale... vale... pero... quiero decir... me visto de culo para vivir... no tengo nada que perder... ya... parece un culo de verdad... lo sé... está muy logrado... es muy cómodo... muy suave... y muy calentito... bueno... no todos los culos son así... pero sí... ¿ah sí? digo... no lo sé... no es... que yo sea aquí... un experto... en culos... creo... no lo sé... yo tampoco soy un experto en culos... solo en mi disfraz... pues... vamos al templo... mientras... ellos... hablan con... el carpintero y... vale... vamos a decírselo... nos acercamos otra vez al grupo... supongo... eh... gente... sí... ajá... sí... mientras... le echan un... quien tenía la llave... de la... vamos a tener que hacer copias de la llave... supongo... por cierto... eh... no sé quién se le da a Bolo... ¿eh? no... Bolo no se ha quedado con ninguna copia... ni del contrato... ni de... ni la llave... de... a ver... a Tizu y a mí no nos preocupa tener llave o no... porque podemos entrar igual... jajaja... jajaja... Pues... mmm... el momento que será que de... Jarka... Jarka... o... Jarka... no sé cómo visteis... los canes que no nos pueden hacer una copia... varias... a ver... de momento puedo tenerla yo... muy bien... eh... Odriel y yo vamos a acercarnos al templo de Zune... para que le echen un vistazo... perdón por interrumpir... pero nosotros podemos hacernos una copia... de las llaves sí, sí, suponía que con el trabajo maestro que realizáis esto debe ser incluso súper sencillo para vosotros ¿cuántas necesitáis? ¿cuatro copias? ¿tres de momento? ¿cuatro? ¿cuatro perfecto? a ver, no podemos convertir una vale, pues cuatro copias cuatro copias vamos a una de cobre cada copia yo invito les pago vale, si les dejáis trabajar os las hacen en un momentín mientras se van a hacer las copias uy, qué rápido trabajan qué gusto voy a ir con Odriel hasta el templo de Sune para que le echen un vistazo a los cuadros y y ver qué opinan de consagrar un pequeño altar una vez que esté montada la taberna bien mientras tanto que echen un vistazo por 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 el interior a ver que cuánto por cuánto nos va a salir muy bien pues nada estaremos aquí esperando y después en la moción vale en caso de que cuando vengáis no de que cuando vosotros no estéis pues luego que iremos al portal vosotros antes bien vale pues hasta luego chale si si estoy mirando más o menos donde estoy como de lejos queda el sitio este el distrito del norte a ver para que sabéis una idea está el puerto está aquí abajo vale ahora os paso un mapa el puerto está aquí abajo el distrito comercial está aquí el distrito del castillo está encima del distrito del puerto y el distrito norte está encima del todo o sea del distrito del puerto del puerto al distrito norte hay mucho 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 camino andando entonces estáis arriba del todo en el distrito norte yo entiendo probablemente que los es probable que los los templos están estén repartidos entre el distrito norte y el distrito marítimo que no es el mismo que el del puerto el distrito marítimo es un distrito también de de casas de hecho creo que es de más calidad que el distrito norte entre el distrito castillo y el distrito norte probablemente y si por lo que ve ahí están los hay varios templos por ahí así que de hecho hay un templo de la belleza que probablemente sea lo que estáis buscando pero está un poquito lejos probablemente tengáis que coger un un transporte si no queréis volver sudando no, sí, sí podemos coger el puerto o lo que sea madre mía se ha acabado la munita ¿sabes? oh, puede ser la pongo ¿lo escucháis ahora? sí 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 muy bien naikari te veo en verde por algún motivo no sé por qué ¿ah, sí? como que sí como que no a veces pasa a veces pasa, eh a mí me han dejado Ares y Iñigo un buen rato es algo es el Wifi es el Wifi de casa fijo no creo porque a mí con Ares no he pasado también, ¿eh? ¿ahora? ajá ahora guay vale ¿van a tardar mucho estos sin venir? o sea el carpintero no, el carpintero viene ahora en cuanto se marchan estos dos vale vale Cornelia y Adriel supongo que vais camino al templo, ¿no? ajá vale, pues vamos con Tali veis que el chamillagrafo aparece poco después cuando ya os han terminado de hacer las copias veis que las copias las hacen utilizando pues la la antigua técnica de jabón llave bueno masilla llave metal sí que nosotros podíamos haberlo hecho aunque ya que Cornelia invitaba pero ellos os hacen unas llaves muy perfectas muy preciosas y tienen ya preparadas unas unos enganches decorados y además os incluyan unos unos llaveros muy chulos os dan las llaves y cuando os dan las llaves se acerca Tali Solvana Tali para los amigos y se presenta bueno dice ¡hey! y tanto Embrit como Abby les saludan muy efusivamente parece que son bastante conocidos y os indican que pueden pueden ponerse en marcha cuando quieras cuando queráis pues nos llevamos a la casa ¡vamos! pues entráis en la casa y veis como con vuestro permiso los tres trabajadores empiezan a echar un ojo a todos los recovecos de la casa dan golpecitos en las maderas apoyan las orejas en las paredes revisan revisan la estructura en general y miran de arriba para abajo incluyendo el sótano para ver los cimientos y vuelven donde vosotros y os dicen necesitamos un momento para para hablar si nos disculpáis sentaos vale espero que levanten los taburetes habrán escuchado algo raro en las paredes sí fantasma no no que os han oído no os preocupéis no es por eso es que necesitamos hacer cuentas vale así que es de puerta de baldo a mí me dices aquí le voy a decir que no pues sí de allá venimos hace no mucho tiempo la verdad casa sí más o menos casa si quieres llamarla así yo no le veo el punto pero sí yo me fui a puerta de baldo también ¿ah sí? sí aunque lo dejé tendría unos 10 12 años ah va por eso no me suena si no creo que me sonarías sí creo que es bastante evidente pero la verdad es que he estado casi toda mi vida viajando por la costa de la espada para el sur para el norte así que has visto has visto muchos sitios no puedo decir que haya visto muchos sitios pero sí que he viajado bastante nosotros es la primera vez que salimos de puertas de baldo la verdad demasiado hemos tardado pero tampoco y no lo digo como una crítica que mete una observación el perdón es que no te he escuchado recién si se nota no si si ya te digo que que es difícil ofenderme y no no era más que una observación ¿lleváis mucho tiempo siendo rateros? sí todavía no ratero no bueno si es tu pájaro no rata no ¿tu policía? ¿yo policía? ¿me ves cara de policía? tú entonces ¿por qué preguntar? bueno porque he conocido a mucha gente a lo largo del tiempo y es fácil identificar a la gente que se dedica a lo que os dedicáis vosotros y tú ¿a qué dedicar? yo soy viajera ya nosotros viajeros también ya solo un poco pero bueno mira los dos mientras no metéis la mano en mi bolsa a mí me parece bien todo lo que hagáis no preocupar tú dormir tú no dar cuenta todo perfecto lo digo en serio Tizu no me gusta nada vale 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 sabe que lo dices en serio y no tienes de qué preocuparte somos imbéciles pero no tanto como para meter la bolsa o sea como para meter la mano en la bolsa de quien no debemos eso te lo aseguro me parece bien y supongo que Cornelia y Odriel también deberían estar fuera de dentro de ese límite quiero decir a ver a Odriel no le podría robar es demasiado inocente tonto no dormiría bien por la noche sabiendo que le he quitado monedas del bolsillo a alguien que no parece mala persona o sea ya me entiendes Odriel es Odriel y la verdad que Cornelia la primera vez que nos acercamos a ella fue porque me pareció que tenía cara de imbécil que decir por cómo iba vestida y tal pensé que sería ya sabes estas niñas ricas que tienen más oro del que necesitan y que les importa un pimiento de esta gente pero no muy ricos tampoco no y no la pillo no sé y de repente un día parece vestida de culo pero luego va como muy vestidita no sé no sé de qué rollo va ¿Vais a tardar mucho más? les digo a los que así es no no creo que creo que ya estamos hemos hecho más o menos cuentas sobre todo esto se va en tema de materiales o sea es decir sé que igual queréis rebajarlo un poco pero es que ya lo hemos rebajado todo lo posible porque la verdad es que nos encantaría trabajar en esta mansión y darle nuestro toque vale por reformar el local y tardaríamos algo más de 12 días serían mil monedas de oro mil monedas de oro por la taberna tirándole al saco y tendríamos que pagarlas a tocateja no no podríamos mil como los bajos bueno en aguas profundas hay varios prestamistas con los que algunos de nuestros clientes han trabajado alguna vez no 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 yo con esa gente no hablo ni me meto sí sí leon hipoteca casa mucho dinero y luego dios sí 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 un préstamo tú y yo un préstamo no un préstamo no hipoteca bueno con los lingotes de oros digo con los lingotes de plata con el dinero que habéis sacado ya cubreís una parte pues no lo sé quiero decir yo tengo unas ciento algo monedas de oro creo que no no nos da ni juntándolo ni juntando todo con todo lo que hemos conseguido ayer traer y hoy y nunca he tenido tantas monedas encima ¿cuánto tenéis ahora? ahora mismo hablo con el amigo de los lingotes algo menos de 200 claro no puede ser nos has dicho 50 cariño claro son 150 por barba y Tizu 100 claro entonces no son 200 monedas de oro ¿what? ¿cómo que 200? si son 150 por persona no pueden ser 200 700 ¿700 en total? claro ¿tenéis más de 200? pero que no nos da para mí pero que yo he dicho menos de 200 claro te has confundido no, no Harca tiene ella menos de 200 ah, perdón ah, perdón perdón, perdón perdón digo en total en total yo os he dado unos 700 monedas de oro hombre ya pero eso no nos da no eso no es bill ¿no tenéis algo más que vender? sí hay unos amigos que han ido a tasar unos cuadros quizás pero tampoco nos vamos a sacar sin dinero yo no quiero soltar tanta pasta ahora que la tengo aunque bueno tampoco nos conviene meternos en un precio mixto a ver, a ver he pedido que en esta cena las manos son buenos os podéis quedar con el presupuesto os lo dejamos hecho y cuando tengáis algo más de dinero podéis venir a buscarlos os aseguro que es un buen precio esto todo lo está diciendo Tali, ¿vale? el carpintero ¿y no necesitas algún tipo de trabajo que podamos hacerte a cambio de alguien a quien le tengas mucho asco o a ver yo no yo no pero pero en esta ciudad siempre hay trabajo seguro que si esperáis un poquito ¿de dónde venís? ¿habéis estado hasta ahora en alguna en alguna pensión o taberna o algo? sí ahí hay trabajo todos los días seguro que surge algo pues nada ya sobra que hacer bueno lo hablamos y ya iremos a donde vosotros a ver sí muchas gracias pues cambio de escena a Odriel y Cornelia el carro os lleva al distrito marítimo que voy a echar un ojo voy a leeros cómo es el distrito marítimo porque no sabía que veis el para allá así que no lo tengo muy visto pero aquí está vale sí parece que es empieza con los ricos y poderosos así que es un sitio de ricos y poderosos veis muchos soldados paseando por las calles y veis gente con las ropas más exquisitas que habéis visto jamás estoy hablando no estoy hablando de ropas eh estoy hablando de ropas extravagantes vale estoy hablando de de grandes vestidos con cola sombreros gorros gente acompañada de su servicio de su séquito estoy hablando de nobles y altos burgueses por ejemplo este tipo de de trajes joder mola mola vale y mientras que la zona del castillo pues sí es una zona muy destacada por eso sobre todo no es una zona de que da al castillo al castillo al gran castillo y al palacio de Waterdeep esta zona alberga las villas de de la gente más rica de la ciudad o sea todo lo que veis son palacetes y grandes eh zonas verdes palacetes y como que el olor es aún mucho mejor que en cualquier otro lado de la ciudad y supongo que vais en busca del del templo de 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 zuna pero no tenéis ni idea de dónde está no no puedes levantar tu símbolo sagrado y dejar que te guíe a casa supongo que podría pero no sé si me dirigiría a esta casa o a mi verdadera casa haced una tirada de de investigación si vais a buscar el templo veintidós siete vale pues odriel está muy perdido en una ciudad demasiado exuberante para lo que está acostumbrado este es mi barrio yo aquí sé moverme y cornelia adopta de golpe una actitud eh ahora es cornelia ahora es cornelia ahora es cornelia voy a pasar a las a las elegantes mujeres del distrito a su lado y empiezo a imitar sus sus gestos ¿no? vale pues disculpa hola ¿cómo está? hoy querida qué qué ropas más más curiosas ¿usted quién es? ¿de quién es hija? yo soy de los peritos de los can hoy pues fíjate que justamente esa familia no la conozco hija ay nos gusta ser discretos pero somos una antigua y hemos he venido a ver a unos primos ay así que sois nueva en la ciudad qué maravilla venía 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 con mi guardaespaldas es es un es un hermano de la rosa carmesí solo de lo mejor de lo mejor ay qué maravilla en realidad soy un hermano de la rosa rubí la rosa rubí disculpa qué maravilla de cabello tiene es es maravilloso ay mis guardaespaldas no son tan mis guardaespaldas no son tan tan guapos pero si si nos volvemos a ver os tengo que invitar a un té por lo menos por supuesto porque me encanta hablar con gente que me pueda traer noticias de fuera de aguas profundos porque a veces es como súper aburrido nosotros hemos pasado por neverwinter y la escena social allí está oh qué arde y habéis visto a neverember hemos visto neverember y aquí nos hemos encontrado con su hijo que hemos oído que está cortejando a una raterilla no me digas eso ya verás va a ser la comidilla va a ser la comidilla de mi club de lectura a una ladronzuela que duerme en su propia inmundicia le ha entregado su anillo con su sello y pronto su corazón por favor por favor dime dime que vas a venir a mi club de lectura mañana porque necesito que lo cuentes tú no sé mientras esté en la ciudad de momento mi agenda social está es todo llena pero lo intentaré ¿cómo era tu nombre? pues mi nombre es mi nombre es mi nombre es ahora mismo no sé mi nombre porque estoy súper emocionada con esto que me está entiendo ¿por qué no escribes tu dirección? sí 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 te escribes mi dirección ahora mismo y te vienes mañana por favor vaya nombre más curioso sí 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 una muy buena familia de aguas profundas somos muy reputados sí 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 es un nombre precioso bueno bueno ¿me habías parado por algo? ¿o simplemente te ha gustado mi maravilloso vestido que es nuevo? mi maravilloso vestido es precioso lo mejor de esta ciudad es la moda las asturias son solo ya motivo suficiente para venir pero estamos buscando el templo de Zune porque mi guardaespaldas quería mostrar respetos a tu otra señora oh pues venid venid os acompaño yo y así me puedes contar más noticias mientras caminamos por supuesto a ver sí 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 ¿qué más puedo contarte? sobre aguas profundas no puedes contar cualquier cosa todos los cotilleos de la escuela a la que iba por nadie se codeaba con gente rica y poderosa les cuento todos los cotilleos de los hijos de los ricos y los poderosos a quien se follaba todo el mundo quien estaba en la ruina quien era droga y todo todo se lo cuenta todo vale pues esto no puedo no puedo no puedo no puedo this is big roleplaying ha sido ha sido magnífico odiar mientras tanto así en plan ya además que me va a ser gracioso porque me ha imaginado eso a odiar en plan uy esto va a ser maravilloso a mí me encanta la parte en la que en la que para una señora aleatoria le ha dicho que el hijo de nevermberg me está casando con una artilla no sabe su nombre y le dice bueno pero aparte para decirme que te gusta mucho mi vestida ¿pa' qué me has parado? me te ha encantado Rob te me cortas o sea te me paras ¿puedes salir y entrar otra vez del audio? digo del audio de la grabación vale pues esto os va a gustar esto os va a gustar porque bueno según camináis la señora Herbert Ferber que en algún momento os diré su apellido Herbert Ferber Herbert Ferber Herbert Ferber Herbert Ferber a ver se llama Sisi 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 ah solo dos SIS ah yo pensaba que era Sisi Sisi para los amigos ah vale yo es que he apuntado 5 Sisi 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 Herbert 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 Ferber Herbert Ferber según avanzáis por las calles guiados por Sisi Herbert 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 me dejo de borrar Sisi veis un templo maravilloso fantástico que Sisi que Sisi os lo presenta como la casa de las maravillas pero os dice que no es un templo de Sune sino que es un templo que está especialmente dedicado a los dioses de la magia en especial a Mistra os recuerda que Mistra es la diosa más adorada en aguas profundas porque de hecho Mistra tiene su origen en aguas profundas Mistra fue anteriormente una una heroína humana que en los orígenes de aguas profundas ayudó a su a su desarrollo y a su defensa y ascendió a a diosa y por eso el culto a Mistra es muy importante aquí la gente va en ¿cómo se dice? viene aquí desde diferentes puntos del del mapa eso en peregrinaje a adorar a Mistra os lleva un poco más adelante y no muy cerca de allí se eleva otro otro templo del que sale un olor un perfume que os embriaba es un es un perfume a a floral un un perfume a primavera a a fruta fresca y cuando veis que se se yerga ante vosotros un templo más pequeño que el anterior pero no deja de ser un templo muy precioso muy bonito mientras que el anterior estaba era un templo más neoclásico por decirlo de alguna manera un templo de grandes estructuras de grandes columnas el templo al que os acercáis es un templo más más pequeño más hogareño y es un templo en el que los escultores los arquitectos se han dedicado especialmente a prestar atención al detalle es un templo que está labrado con una delicadeza impresionante veis relieves bajo relieves todas las columnas están talladas con algún tipo de historia antigua y o simplemente lo que el autor el escultor le ha dado por esculpir en ese momento algo bellísimo que no igual no tiene ninguna explicación pero es muy bello y Sissi os dice este es el el templo de Sun el templo de la belleza yo tengo que irme pero bueno os anuncio que es el mejor sitio que hay en la ciudad para darse un baño perfumado necesito relajarme muchas gracias si 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 y veis como vuestra inesperada compañera de viaje se va con su con su se quito otra parte mañana por su por su club de lectura que estáis leyendo eso es no me ha dicho que están leyendo ah si lo has dicho de verdad si no no están leyendo te dice estamos leyendo estamos leyendo el el ay me falta un nombre de novela romántica guay sentido y prejuicio he dicho cumbres boscosas cumbres boscosas cualquiera de esos dos me vale me gusta el de cumbres boscosas me hace mucha gracia estamos leyendo cumbres boscosas es una novedad y procurar empezarlo para mañana vale pues eso como os he dicho el templo de Sune el templo de la belleza están abiertos desde antes del amanecer hasta después del ocaso así que están abiertos en este momento eso es me vuelvo hacia odriel hemos llegado no sabía que eras de altacuna no sabía que te lo llegabas con tanta gente y ya no hace falta ser de altacuna para acotearse con gente de altacuna pero o sea me estás diciendo que procediendo de la familia de la que procedes tan famosa y tan adinerada de los Sursons de los que aparte que Sursons es un nombre real de una familia ¿le has mentido? ¿era mentira? y le di una palmadita en el brazo y entro para entro en el templo pero espera no dime y de mentido vale ha sido convincente eres muy buena actriz gracias me he entrenado para ello vale pues cuando entres dentro del templo veis que por dentro tiene forma de es un baño público en verdad veis que los los clérigos y paladines de Sune caminan alrededor del agua de los baños que son baños vaporosos huele a perfume veis que el agua está caliente tiene sus zonas más templadas su piscina fría y y no veis por ningún lado que haya nadie cobrando en entrada ni nada pero si que veis una caja de donaciones veo a alguien que sea claramente clérigo o algo parecido al templo si si ves tanto paladines como clérigos pues me acerco a alguna de ellas o a alguno de ellos el que tenga más cerca ves una una paladina que está en la puerta vale pues me acerco a la paladina oh hermano saludos hermana soy Odriel del templo de Neverwinter estoy aquí realmente estoy en un descanso me han permitido varios días y no podía evidentemente dejar pasar la posibilidad de visitar el templo de de Waterdeep es precioso desde Neverwinter no habíais venido nunca antes ¿verdad? a Waterdeep no no es la primera vez creo que me he presentado soy Odriel te lo di si si Odriel Odriel mi nombre es Lea es una humana por cierto es una humana que tiene el pelo castaño recogido en un mollo y tiene una armadura parecida a la tuya ves que tiene las insignias de Sune muy a la vista si supongo que tenemos la rosa Rubi si si pues no no tú dime tú perdón no no adelante si vengo con una amiga es hola soy Cornelia si está muy versada en el arte y en el cante y actúa muy bien es una tremenda y maravillosa artista en todas sus posibles oh que maravilla podríais ofrecer algo de música a Sune por supuesto no quisiera perturbar el descanso de esta gente cualquier arte es bienvenida aún así antes tenemos unos asuntos que tratar sí claro sí unos amigos están creando una nueva taberna y necesitan ayuda el sitio es precioso pero claramente empobrecido por el tiempo y creo que a Sune le agradaría tener un sitio bonito con un altar les he propuesto la posibilidad de poner un altar allí y por supuesto todas las donaciones que se hagan en el altar vendrían directas al templo se llama la mansión del cráneo de troll pero dejaría de llamarse así nos gustaría nos gustaría nos gustaría poner el tejado rojo como el cabello de Sune oh que maravilla desde luego que el cráneo de troll no es un hombre muy bonito y a Sune le gustan las cosas bonitas habéis pensado ya un nombre no no pero si tenéis algún nombre o alguna respuesta estaríamos totalmente dispuestos a escucharla la verdad es que no se lo dejo a vuestra imaginación pero podemos podemos colaborar prestandoos alguna de alguna alguna escultura alguna estatua que represente la belleza de Sune de manera abstracta quizás alguna pintura no puedo ofreceros mucho más dado que me he caído yo no me he caído yo ahora no pero ya está ya está ya he vuelto ya he vuelto ya he vuelto pero sí por nosotros no hay ningún problema en que establezcáis un altar en qué distrito está en el distrito donde un poco lejos de aquí pero está bien está bien poner un un brillo de belleza en todas las partes de aguas profundas todo el mundo necesita la belleza sí estoy totalmente de acuerdo y allí seguro que el templo rojo o sea el tejado rojo brilla como el cabello suena en mitad de la tarde de fe y si el templo quisiera la taberna como a lo mejor una galería en la que ayudar a artistas a los que esté patronizando patrocinando como sitio donde ayudarles a exponerse oh qué maravilla qué idea tan interesante sí podría hablar con los artistas que nos visitan y recomendarles el lugar para que hablen con vosotros y sí sí sería la verdad es que sería muy buena idea sabía que iba a ser de vuestro agrado por cierto hablando de arte tenemos unos cuadros ¿sabrías indicarnos a alguien que pudiese ayudarnos a tasarlos o a reconocer al artista oh sí toda esta zona está llena de galerías de arte cualquiera que veáis que tenga el 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 título de la galería en el en el escaparate os vale pero de verdad no tiene pérdida toda esta zona está dedicada a la música a la pintura pues muchas gracias hermana entonces vendremos más adelante quizás a pedir ayuda si queréis si alguien quiere acercarse por allí para echar un vistazo ver el espacio sí claro por supuesto ¿lo tenéis preparado ya? no aún queda mucho enviaremos a alguien más adelante mientras estáis hablando veis gente entrar y salir de los baños algunos de manera de forma más recatada otros no y veis en todo el esplendor la belleza de diferentes personas y puede ser puede que os turbe un poco pero parece que están acostumbrados en esos baños públicos o sea que la gente sea bastante exhibicionista se puede hacer uso de los baños ¿verdad? sí por supuesto no cobramos por ello pero sí que agradecemos una pequeña donación al templo ah sí sí por supuesto y me acerco a un pequeño equipo de donaciones ¿no? y meto dos monedas de oro y le digo a le digo a Cornelia deberías disfrutar de un buen masaje con con aromas del templo de Sune no hay nada mejor en el mundo yo desde luego estoy dispuesto y a este he invitado yo si quieres no te preocupes estoy bien pues le haz a tu diosa disfruta relájate que después del día que tuviste anoche te hace muy buena falta yo voy a quedarme en esa esquina y voy a tocar un poco de música para toda esta gente se reemplaza en el chat así que Odriel va va a disfrutar de un baño vale Odriel en la zona en la que te cambias se llama bueno se llama el salón de los espejos y Odriel no tiene mucho problema por desnudarse en ese sentido sí pero es es un salón completamente lleno de espejos todas las espaderas son espejos y cuando te quitas la armadura puedes contemplar tu propio cuerpo y es como que Sune te invita a admirar los pequeños detalles de tu cuerpo y a querer tu cuerpo y a quererte tú mucho y te guardan te guardan las armaduras en un sitio seguro y te te dan una toalla y te dejan ir a los baños vale y supongo que Cornelia interpreta tírame interpretación por favor he bajado he pagado dos monedas de oro reales muy bien ahora viene donde la pifio he hecho dos tiradas las dos han sido muy altas ahora viene la vara lo huelo 19 bueno bueno vale que tipo de canción cantas alegre triste no 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 estoy en plan alegre por favor que esta gente viene a relajarse que es esto pero relajada no estás haciendo canciones de pedos vale y no estoy aquí en plan venido a mirarme estoy en plan dando música de miente vale ves que lea sonríe mientras le cae una lágrima pero es una lágrima de felicidad de que belleza que que maravilloso todo Cornelia pone un poco los ojos en blanco se ha ido a una esquina no está siendo reciente la atención si aprovecha que está como en una esquina va a poner un poco los ojos en blanco porque el clero desvanece intensito estaba pensando eso es un marzo de intensidad ahora ya conocéis a Odriel y todos el clero vale pues cuando queráis termináis si os volvéis a encontrar Odriel cuando tú quieras puedes ah eso es te haces el recorrido de los baños en plan baños en plan termas romanas y cuando sales de 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 bañarte y te pones la te secas con la toalla notas que hueles mejor que nunca has olido en toda tu vida que es el perfume es no es es lo suficientemente intenso como para llamar la atención de la gente pero no lo suficiente como para agobiar los sentidos eso es y escuchas por supuesto la la música de Cornelia que se ha quedado bloqueado congelado en una pose muy rara no a mi se me mueve ah si eso debe ser mi pantalla vale pues entonces ehm vais a volver a hablar con lea si antes de la salida si iré mínimo despedida vale bueno si o vos despedís con ella de ella y podéis mirar los los negocios de las galerías de arte las galerías cercanas a ver a cual yo aquí me dejo guiar por Cornelia que parece que es la que entiende a ver Cornelia la intención que tiene es entrar y salir rápidamente en dos o tres que estén cerca a ver cual le da la mejor tasación vale pues o sea Odriel va a ser como yo me dejo guiar por ti que tú eres la que parece que tiene entiende de alta cuna y de mierda entonces es como ok la mejor tasación te la hace la segunda en la galería en la que has entrado que te lo tasa por 75 monedas de oro cada uno y eran cuatro cuadros eran cuatro si 75 si vendo vendo 75 si si vendo vale pues vende y suma luego eso ya lo repartirás a 60 a 60 por cabeza pues eso 75 monedas cada cuadro vendo vendo vale pues os despedís de los cuadros de Luxan Neverwinter Silvermoon y Puerta no Puerta de Valdur y os hacen entrega de vuestro saquito de dinero o sacazo ya a estas alturas vuestras monedacas de oro vuestras monedacas de oro y parece que los dados de Tizu iban acertados pero con el paso de las horas parece calmarse la cosa conmigo no tengo más yo por eso yo por eso no dejo que me resete correr en su propia cosa vale entiendo que ya estaréis iréis de vuelta ¿no? si vale pues unas horas más tarde os encontráis a a Jarca a Leorin y a Tizu entiendo que estaréis todavía en la mansión del troll descansando quizás revisando lo que hay lo que queda ¿eh? estoy tirando basura que haya por ahí que no hay niñas o sea un poco rojo el hijo de Jarca dice esto es basura y va Leorin por detrás y dice lo puedo aprovechar ay Dios entonces estamos en un bucle eterno de Jarca y dice esto es una puta mierda vamos a echarlo y Leorin como pero abre la puerta y dice ¿quién quiere 60 monedas de oro? sí pues nos van a hacer falta porque nos quieren solar mil ah bueno pues toma toma son para ti Leorin ¿qué pasa? Jarca tú también quieres 60 monedas de oro ¿verdad? pues toma otra 60 para ti bueno bueno ¿y esto? Tizu ¿quieres 60 monedas de oro? ¿quieres 60 brillantes Tizu? Tizu Tizu se ha bloqueado Inigo Tizu Inigo Tizu perdón ¿quieres 60 brillantes 60 brillantes es 5 monedas de oro? sí brillante toma miau hemos vendido los cuadros Tizu es feliz vale a ver entonces ¿cuánto dinero tenemos entre todos? ah yo pues los lingotes más los cuadros ¿tenéis todos al menos 200 monedas de oro? no sí Tizu no porque uno de los lingotes lo hemos usado para otra cosa muy bien muy bien Tizu sí vale 250 por aquí ¿quién más 200 por aquí ¿quién más tiene? 240 vale pues necesitamos poner cada uno 200 200 monedas de oro y tendremos las más 1000 ¿podemos pagar a esta gente? ¿1000? espera un momento ¿1000? a mí también me parece un robo yo creo que yo puedo hacer el trabajo no en verdad no pero joder 1000 un momento vamos a volver atrás un momento ¿1000? 1000 sí ¿y 1000? ¿y 1000? ¿1000 qué? ¿porque ¿qué nos van a hacer por 1000? ¿me van a hacer la cama? ¿me van a poner armarios nuevos? ¿sabes? porque en realidad es que ¿1000? ¿solo por esta planta? entiendo que por todo ¿es por toda la mansión? aquí especifica 1000 monedas de oro para reformar el local ah el local o sea la planta baja la planta baja el resto lo podéis tomaros como un proyecto de bricolaje estamos atascados con esta propiedad ¿vale? no vale una mierda y nadie lo va a querer comprar la única bueno pero con ella es invirtiendo en una reforma y una vez lo hayamos hecho o bien la explotamos o bien la vendemos como taberna y que el siguiente pringado se ocupe de esto pero vamos a obtener beneficios igualmente esto es una inversión vale Tizu iba a decir algo sí sí es una inversión ¿no es una inversión? nada es un vermel la inmediate se ha quedado ahí atascada no no es que no me estaba moviendo Tizu decías yo nunca al tener tanto dinero no quiero gastar es que no queremos la verdad que yo necesitaba comprarme un libro yo muy buen vestido porque mañana me han invitado a un club de lectura en una mansión ¿qué? bueno mira a ver pero esto tienes que entenderlo yo nunca he tenido tantas monedas encima y las tengo aquí ahora si las gasto en esto es que yo no me vuelvo a verlas en mi puta vida ¿a un prestamista en serio? no 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 digo que yo no quiero gastarme la pasta no voy a ir a un prestamista no me gustan por mucho que Tizu quiera hipotecar nada a ver no son tan no es tan terrible solo es cuestión de llevar una buena agenda y saber encadenarlos pero es cuestión de que nunca he tenido tanto dinero y que probablemente nunca lo vuelva a tener y no quiero o sea es que si me lo gasto y solo es es que y tenemos que pagarlo de una vez no podemos hacer un plan de pagos eso lo he dicho pero me parece que no aunque quizá Cornelia tú que eres tan atractiva no sé a mí me parece que he tenido ya demasiado suerte hoy pero puedo intentarlo o podemos cuánto tiempo va a llevar la reforma podemos pagar la mitad ahora y la mitad al final 12 días bueno no tiene más sentido podríamos pagar la mitad nos deja tres cuartos o sea en esta ciudad si algo hemos descubierto es que podemos meternos en problemas y salir más ricos de lo que éramos no sé y si no sé y si salimos corriendo sin mirar atrás y dejamos esta mierda abandonada alguna vez has tenido algo a tu nombre me habías dicho que no me habías tenido nunca una casa de verdad vas a dejar esta casa que está a tu nombre donde podrías vivir podrías recibir una cantidad de dinero estable todas las semanas si no funciona si no funciona pues se lo vendemos al siguiente pringado que no funciona lo peor que puede pasar es que te ves igual que antes sin dinero y en la calle ¿qué va a haber cambiado? ya nada más vale pájaro hermano es que es eso es que tengo 200 monedas de oro ahora 200 monedas de oro a ver 200 monedas de oro ¿por qué lo intentamos? o sea tengo un anillo que vale 3 monedas de oro pero esto es normal esto es normal mira yo sé una cosa y es que me he pasado mucho tiempo dando tumbos vosotros sois jóvenes todavía llega un momento en que te cansas de hacer lo mismo robar los mismos bolsillos engañar a la misma gente perder amigos perder familia estoy harta he venido aquí porque porque quiero cambiar de aire si quiero empezar otra vez y pues la verdad y tú quiero ser tabernera no quiero ser tabernera pero quiero tener dinero es un negocio es una impresión es lo que hace la gente con dinero ¿por qué crees que la gente tiene dinero? ¿por trabajar? no lo que hace es tener dinero invertirlo y conseguir más dinero con esa inversión es así como funciona le digo a Tizuenkenku ¿tú cómo ves esto? porque yo no tengo ni idea que yo no quiero vivir aquí con esta gente tampoco ni ni tener una vida de tabernero y nunca he tenido tanto dinero reunido de verdad me lo tengo que gastar en pintar las paredes ya a mí tampoco me hace gracia pero ¿qué? pues nos cogemos y nos piramos y dejamos esto atrás pero es la primera vez que tenemos algo en nuestro nombre también o sea quiero decir bueno nos vais a discutir enkenku ¿no? la verdad que o sea ¿qué hacemos? ¿como una patria? tener este dinero en mano ahora a mí me viene bien porque necesito dinero y lo necesito ya ¿por qué no? intentamos convencerles de pagar parte ahora o ir pagando a medida que avanza la reforma y de mientras podemos ir intentando conseguir ingresos de otro lado porque Odriel también necesitaba dinero para mandar a su templo ¿no? a ver mira yo estoy dispuesta a darle la mitad de lo que tenemos y si vemos que esto no va a ningún lado pasó ¿me parece bien? bien hipotecar casa y si no poder pagar hipoteca adiós casa no problema me propongo una cosa les pagamos la mitad de la hora y les decimos que al final de obra les pagamos el resto mientras tanto en estos 12 días o dos semanas buscamos trabajo y aquí hay trabajo de sobra o buscáis os apuntáis con Cornelia al club de lectura de las ricachonas y les grabáis y les grabáis a todos que no hace leer mira leorin ¿qué? 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 ¿me estás hablando mucho? es que le he hablado de ti a Lady Herbert Farber hostia es verdad tú eres hermosa te llamaste si, si, si es que no es Farber y le he hablado esa es un novia o sea se nota que nunca te has encontrado con una mujer que probablemente lleva cuatro polonos uno encima del otro ¿qué? ¿qué cojones harías eso? tiene mucho que río estamos en verano no sé la señora sí, sí, sí mujer el jefe era un poco rara o sea os ha dado un nombre falso verás o sea yo también me he hablado María alguien alguien dio un nombre falso en esta conversación pero no fue ella probablemente es un nombre familiar sí, sí, sí es un nombre de gilipollas o sea Cornelia ¿qué mierda? me está sofrabando y no sé no me gusta ¿qué le has dicho quién ha que de mí? o sea no me gusta esto ni nada que nada es que me ha enterado estábamos pidiendo direcciones porque no sabíamos dónde estaba el templo de Sune y hay algo que tienes que saber de los ricos y poderosos que es que para ser sí también para poder hablar con uno de ellos lo primero que tienes que establecer es que conoces a alguien más famoso que la persona con la que estás hablando y el nombre que salió y el nombre que salió fue el Lord Protector de Neverwinter Neverenver entonces salió el tema de cómo Audrey y yo vinimos de de Neverwinter y cómo hemos conocido como hemos venido aquí cómo hemos oído hablar de cómo el hijo del Lord Protector le anda tirando los trastos a una raterilla y le ha entregado su anillo a su club de lectura y descubrirán que no sabe leer vamos a poder llevarnos por lo menos unos cuantos candelabros a ver al pavo ese me muerto una mierda le voy a escuchar este pavo el príncipe tiene pasta y y si si está si queda muy feo que delante de esta gente que huele raro te acostes con él ¿por qué no lo extorsionas? ¿Quieres que me lo folle para sacarle dinero? Digo, en común ¿Qué? Pero pero es una es una buena estafa ¿no? Te dedicas a eso ¿ves? Ya no soy puta soy ratera ¿Qué? Soy una cera soy ladrona soy no sé una puta que nada en contra ¿Cómo? Pero a ver ¿Vives en la mierda? ¿Y él es príncipe? Ya ¿Y qué te hace pensar que le voy a interesar a un príncipe? Es absurdo Bueno Bueno, pero queda queda mal delante del resto del mundo ¿no? Si está con una raterilla ¿Seguiste hablando en común? Yo si estoy hablando en común Yo estoy hablando en común porque estoy hablando Alguien debería decirle a Leorin que está interesado ¿no? Leorin yo creo que él está interesado no sé Pero vais a jugar con los sentimientos del pobre hombre Puede estar interesado por dos cosas porque es un pervertido que se quiera aprovechar de mí o porque es gilipollas entonces yo no sé cuál es lo peor No lo sé ¿Por qué no le preguntas a Odriel que habrá con más autoridad que Jarke que yo en estos asuntos? Autoridad divina Autoridad divina es lo que quiero decir Si quieres mi opinión es que oíatelo porque te gusta y ya está Sí es decir no haz lo que quieras no Yo no veo bien aprovecharse de los sentimientos de un pobre hombre Si él realmente se está enamorando de ti Muy enamorando que se conocen desde hace 24 horas ¿Qué sentimientos? No, pero el amor a veces surge de manera tan instantánea Hay que admitir que Leorin tiene un aura muy penetrante es la ropa sucia ¿Qué es qué? Creo que estamos confundiendo aura con olor Ah, no si yo ya sé que huelo Si queréis estaba en plisito Te hago así en la nariz Estaba en plisito Bueno No, a ti no A ver Leorin Leorin Tienes mucho encanto Y le llamaste Le salvaste la vida Le rescataste Él estaba en un momento vulnerable Claramente que ha ocultado por dimensión Vivimos la misma escena Yo abrí una puerta y el pavo estaba ahí en plan ¡Ajá! ¡Socorro! Y yo le dije ¡Hola! Te dio su anillo y parecía bastante pegadito a ti Si lo hubieras hecho un pequeñito de ojos y hubieras estado un poquito más limpio probablemente te lo hubieras podido llevar a cámara A ver No necesitas estar mucho más limpia porque bueno, limpia porque cuando lo encontramos se estaba rebuzando en pescado También es verdad quizá su olfato estuviera atestado de olores rancios A ver mirad si queréis yo lo intento No, no, no que no tienes que intentar nada la cosa es lo quieres intentar tú porque a mí te interesa Probablemente eres mala persona y si es mala persona me da igual punto Probablemente cuando hable medio amas con él hará algún comentario estúpido sobre las semielfas o dirá algo que diré imbécil como me pasa siempre y ya está ¿Vale? Bueno, entre las dudas siempre queda Flon que nunca me habían invitado a una orgía tan de mañana la verdad Me da un... Uy No lo sé Me parecía mejor cuando estaba inconsciente Sí ¿Qué decías, Leorin? Que digo que se a ti te apetece Con Flon Con Flon Ah, no, no Es como decirte No es mi tipo Podéis disfrutar No, no, lo comparto Renar por lo menos es no sé Más tonto más mono Bueno Bueno, mira Yo voy a tocarle la puerta a ver qué pasa Sí Dadme Dadme 100 monedas de oro cada uno Yo le voy a dar otras 100 Voy a ir a hablar con ellos Toma Yo voy a pasarme por la librería Sí Que tengo que comprar Que tengo que buscar un libro que se llama A Cumbres Boscosas Y luego tengo que Tengo curiosidad por el libro Sí ¿Alguien más quiere venir? Y luego voy a ir a comprar ropa Buena ropa Yo me apunto Si ¿Haces el favor de venir conmigo a acompañarme a los de dinero y contigo y compramos libros Sí Pues vamos Vale ¿Audien? Y luego pasamos también para la librería Sí, claro Por supuesto Bueno Supongo que Tizu y yo nos quedaremos por aquí Igual podemos trabajar un poquito Y tampoco teníamos pensado comprar nada ¿No Tizu? ¿O sí? Tampoco teníamos pensado comprar nada Digo repitiendo tus palabras Así que nos vemos aquí si queréis Bueno Bueno En teoría ya habéis comprado la daga Pero no la podéis recoger recoger in situ Ya la recogeréis en unos días Las dagas Vale Mira Si tan interesado está igual el reinar aparece así que voy a tener que irme por aquí por su caso ¿No te quieres venir a comprar algo de ropa? Para estar más interesante Me gusta A ver Bueno Supongo que me sobra el dinero No lo sé No me he comprado ropa nunca Pues es un buen momento para empezar Creo que Mira Esa ropa que llevas es enternecedora pero creo que un vestido sin ropa Me gusta Para tapar los agujeros te quedaría estupendo Bueno No sé Tizu ¿Te apetece comprarte algo? Siempre vamos a juego Bueno no Siempre comprobamos las mismas telas y nos hacemos ropa de la misma Bueno Vale Venga vale ¿Por qué no? Si Si ya que estamos Llevo un anillo de oro Tengo que llevar algo a juego Vale De acuerdo Pues vais a comprar pero eso lo vamos a narrar la semana que viene porque es tarde y somos personas que necesitamos dormir que 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 mal eso de tener que dormir pero bueno No lo vamos a dormir A mí me gusta Sí A ver pero estaría bien dormir pero y que no pase el tiempo También A veces ¿Rolear durmiendo chaval? Guau Cerebro Cerebro cósmico Soñar dormir soñar Soñar roleos Pero pero soñar en plan por discón Soñar por discón Aquí estamos Pues nada espero que os haya gustado espero que a quien nos está viendo les haya gustado también y aquí termina la sesión de hoy y en la siguiente habrá más escenas divertidas quizás algún encuentro pero bueno no lo sabemos hasta la próxima semana ¿Quizás? ¿Quizás qué? ¿Quizás pegamos a alguien? ¿Quizás? ¿Quizás pegáis a alguien? Quizás No, nos vamos a ir de compra Quizás descubráis por fin el misterio de de la mansión No compras compras vale lo primero compras pues hasta aquí hasta aquí la sesión de hoy hasta la próxima